¡Qué gracia, no! Vamos a esperar unos minutitos, hoy vamos a hacer una, no diría demostración, pero una gran explicación teórica de los vegetales gelificantes, perdón, de los gelificantes vegetales, ya esto son los cinco primeros minutos de los nervios, ¿eh? Pues hoy con Oscar de la empresa Sosa, que es una empresa que hace ya más de cinco años que estamos colaborando, os vamos a explicar todo el tema de gelificantes vegetales. Yo pienso que va a ser una intervención súper interesante porque muchos de vosotros nos preguntáis muchísimas veces sobre estos ingredientes y hoy os vamos a explicar la aplicación y os vamos a explicar toda la parte teórica. Que tantas preguntas nos hacéis, pues esperemos que con el Oscar, con los dos conjuntamente, os dejemos claro cuándo utilizar según qué gelificantes y cómo utilizarlos y su aplicación. Vamos a esperar dos o tres minutitos que ya estéis todos conectados. Me parece que a este directo hay más de 1.380 personas apuntadas, estáis. Hay gente de Eslovenia, hay gente de Valencia, soy de Ecuador, de Venezuela, de Argentina, de Chile, de muchos países del mundo y vamos a esperar un ratito, nada, un minutito más que os veáis conectando y ya en un minuto arrancamos con la intervención donde tanto el Oscar como yo os vamos a ir explicando sobre todos estos gelificantes vegetales que son tan interesantes de utilizar en pastelería que nosotros como Jordi Bordas utilizamos muchísimos y que es una gran oportunidad de estar contigo aquí hoy, Oscar, para poder compartir toda la parte de conocimiento que vosotros tenéis, que es enorme, que ya explicáis muchísimo a través de las redes sociales, a través del canal de YouTube, a través de vuestro Instagram, pero que hoy, por suerte, pues los tenemos en casa y vamos a aprovechar esta oportunidad para que todos los que nos seguís y que seguís el proyecto de Jordi Bordas, pues tengáis la oportunidad también de conocer todo esto desde la marca Sosa y desde este caso con Oscar Alvinianas. Intentaremos hacerlo muy fácil, todo y que será una demostración bastante completa y compleja porque hay que explicar muchas cosas, pero la idea es hacerlo un poquito ameno para que sea fácil y, bueno, siempre que podréis preguntar lo que queráis e intentaremos resolver vuestras dudas. Buen tema. El tema de las preguntas, en principio, como hacemos siempre, las podéis ir dejando y tanto la María como la Marta nos las van a ir pasando aquí por pantalla y luego al final, cuando acabemos toda la intervención, aproximadamente de aquí dos horas, aproximadamente, pues iremos haciendo una pregunta tras la otra, todas agrupadas. O sea, que todas las dudas que vayáis teniendo, sencillamente las vais dejando, las vamos a ir clasificando y al final os daremos respuesta para todo. Podemos arrancar ya, señoras de Manems. Comentaros que, como siempre, están la María y la Marta para llevar toda la parte de la gestión de este directo. Después está Ramón, que es el cámara. Después vendrá la Mariona para el tema de las recetas, Óscar Alviniana de Sosa y yo mismo, que os vamos a acompañar durante estas dos horas y media de presentación que os vamos a hacer. Y nada, bueno, Óscar, hola. Hola, ¿qué tal? Ahora sí, el comienzo oficial. Bueno, tengo que decirte que es un placer estar aquí. Para mí eres grandioso y realmente es un placer estar aquí con este equipazo que tienes de mujeres inteligentes empoderadas, que aquí no puede salir nada mal. Y bueno, decirte esto primero de todo porque es realmente mágico. El placer es nuestro que hayas venido. Hemos tardado unos cuantos intentos a preparar esta demostración. Bueno, por las cosas, la conjetura de hoy en día, con todo lo que ha pasado no ha sido fácil, pero al final nos hemos acabado saliendo con la nuestra y por fin ya tenemos este directo en marcha. Y la idea de hoy un poco era explicados todo lo que son los gelificantes vegetales, pero sobre todo, primero, porque nosotros de vuestra parte siempre tenemos muchísimas preguntas de estos productos, ¿no? Siempre nos preguntáis, pero Jordi, ¿qué tipo de gelificantes, no? Cuando estamos hablando de las pectinas, ¿qué pectinas utilizas? ¿Cómo las utilizas? ¿Qué dosificación? ¿En qué tipo de recetas lo puedo utilizar? Y hoy, aprovechando que tenemos al Oscar aquí, que tienen la información súper bien estructurada a nivel de utilización de todos estos gelificantes, como por ejemplo, las pectinas, que nos vamos a centrar mucho en las pectinas, pero después os vamos a hablar de nuevos productos que tiene eso, o sea, que son súper interesantes, que los hemos probado y que Oscar os va a explicar el producto, pero yo os voy a explicar un poco la aplicabilidad de ese producto en las recetas, funcionan súper bien, ¿no? Entonces, el objetivo de hoy es aclarar todas estas dudas que tenéis alrededor de los gelificantes vegetales y que esperamos que en las próximas dos horas y media, con todo lo que os vamos a explicar con Oscar, con toda la información que habéis recibido ya en el dossier, con más información que os vamos a enviar mañana, que hoy hemos preparado una serie de diapositivas de Oscar, de Sosa, que os las vamos a hacer llegar durante el día de hoy o seguramente mañana por la mañana, con todo esto os queda aclarado de cómo utilizar las pectinas, cuándo utilizarlas, cuándo utilizar otros gelificantes que nos va a presentar Oscar y la intención de todo esto es que entendáis mucho mejor todo lo que hacéis al día a día y podáis mejorar a nivel técnico y solucionar problemas que seguramente tenéis y que no sabéis cómo solucionarlos y yo estoy seguro que a lo largo de esta intervención os vamos a ayudar a solventarlos, ¿vale? Y sin más, dejo a Oscar que se presente, preséntate Oscar tú mismo, presenta a Sosa, porque para mí Sosa es una marca súper importante en pastelería, como os decía de buen principio, nosotros hace cinco años que estamos colaborando, empezamos colaborando contigo, yo me acuerdo una de las primeras reuniones que hicimos en Sosa cuando arrancamos con la escuela, que viene allí, porque realmente nosotros queríamos hacer una cosa que era desarrollar un método para enseñaros a todos a crear recetas desde cero, pero para poder llevar esto a término necesitábamos un universo de ingredientes que no hay muchas marcas que tengan lo que tenemos en Sosa. Hay gente que esté tan loca, digamos, ¿no? Hay gente que esté tan loca como nosotros y tan apasionada por desarrollar productos y por crear nuevas soluciones para pastelería, ¿no? Y por esto, o sea, por esto sencillamente, por la pasión conjunta que nos comparten en el camino y por todo el conocimiento y todas las oportunidades que teníamos en Sosa, empezamos a colaborar, ¿no? Y poco a poco esto, hemos ido creciendo mutuamente en la relación y ahora es un win-win, ¿no? Donde nosotros aportamos en ese camino, ¿no? Ya sin más, me callo, Oscar, y te dejo. No, la verdad es que siempre hemos tenido mucho diálogo y esto también nos ha ayudado muchísimo, este diálogo contigo y, bueno, porque tú tienes las aplicaciones, entonces, claro, de alguna manera eso nos crea una sinergia que nos ayuda a ambos, ¿no? Yo, bueno, me llamo Óscar Alviñana, soy el responsable del departamento de I+, D y de técnicos de Sosa Ingredients. Y, bueno, un poquito, si queréis conocer un poquito mi historia, no me voy a extender. No, pero espero que sepamos un poquito. Sí, más que nada, bueno, decir que, bueno, yo vengo de tradición familiar, tenía una fonda familiar, mi familia se llamaba Carl Ramonet. ¿Dónde? En Sarrañola, en Sarrañola de Valles, muy cerca de Barcelona. Y, bueno, de alguna manera yo no empecé a dedicarme a la cocina, pero rápido, digamos, recibí esta llamada de la selva. Y, entonces, bueno, cuando terminé mis estudios me puse a estudiar cocina y pastelería. Estudié en Barcelona durante 3 años y, luego, bueno, pues pasé por restaurantes más que nada gastronómicos y también pastelerías. He tenido bastante, bastante, un largo currículum en ese sentido. Y, bueno, en 2007 tuve la suerte de ganar el cocinero, o sea, el mejor cocinero del año, en la concursión nacional que se celebraba en el fórum. Y allí, de alguna manera, bueno, pues tuve más visibilidad, fue un concurso muy bonito y ahí es cuando empecé, digamos, tomé fuerza para dedicarme, digamos, más como autónomo con catering, mi catering, digamos, mi propio catering. Y, bueno, combinando con trabajos de docencia. Y tú mismo hacías tu catering. Exacto, sí, sí. Tenía una empresa que llevaba el restaurante gastronómico en casa y todo esto, ¿no? Y, entonces, bueno, fue ahí cuando... Súper joven, ¿no? Súper joven. Porque eres súper joven y hace... Bueno, tengo 40 años ya. Pues no somos súper jóvenes. Y, bueno, fue ahí cuando empieza un poquito mi historia en Sosa, porque yo trabajaba mucho con... Hacía demostraciones al consumidor final. Uno de los trabajos que hacía eran demostraciones al consumidor final. Y como había trabajado mucho con Producto Sosa, en los restaurantes gastronómicos donde había trabajado, pues pensaba, digo, madre mía, si esto... Esto aquí hay un mundo que si llega al consumidor final es fantástico, ¿no? Porque facilita muchísimo las cosas. Crea soluciones y es muy fácil de usar en el fondo, ¿no? Y, entonces, ahí, bueno, me presenté aquí con Sosa. Entonces, bueno, eso hay una anécdota porque es el día que fui a Castel Tarso, que es un pequeño pueblo... El centro de Cataluña. El centro de Cataluña. Y, bueno, llegué allí y, de repente, pues entré en una empresa donde veías las máquinas de turrón picando, picando, porque Sosa, ahora os contaré un poquito qué hacemos ahí en Sosa, ¿no? Pero, y veías ahí como picaban turrón y tal. Y, bueno, subías, había un pequeño, una pequeña guardilla. Y, de repente, bueno, pues entras allí y veías al señor Kiku Sosa oliendo aromas, con una gama de texturizantes impresionantes. Esto, Óscar, perdona, ¿qué año era? Esto, pues 2010. Cuando empezaba toda la revolución, vamos a decir. Sí, exacto, exacto, exacto. Ahora os contaré un poquito cómo ha ido un poquito la historia en Sosa, de manera bastante presumida. Y ahí, bueno, de alguna manera, pues empecé a trabajar con Kiku. Empezamos a hacer demostraciones, a hacer aplicaciones de productos y todo esto. Entonces, desde el 2010, que he estado vinculado con Sosa, estuve un tiempo así. Luego me fui, estuve de profesor en una escuela, dando clases de pastelería y cocina. Y luego me volvió a recuperar Kiku. Y ahí vinieron los 5 años, digamos, fuertes, donde pude trabajar haciendo demostraciones a muchísimos profesionales. Y, bueno, creando aplicaciones, nuevas técnicas y todo esto. Pasados estos 5 años volví a irme un tiempo porque tenía más inquietudes. Quería conocer más partes de la gastronomía. De alguna manera siempre me ha movido la curiosidad. Y esto ha sido mi motor. Soy una persona muy curiosa en todos los aspectos. Esto es súper importante en nuestro oficio. Y no hay que perderlo. Yo creo que cuando pierdes la curiosidad, dejas de aprender. Y entonces, bueno, eso siempre me ha movido a aprender más y más. Tuve la oportunidad de trabajar en una empresa que asesorábamos a restauración de volumen e industria. Y ahí aprendí muchísimo. También hice un trabajo muy importante sobre la texturización de aceites, junto con Carlas Tejedor, que estuve trabajando un tiempo con él, unos dos años. Y luego volví a recibir la llamada de la selva de Kiko y ya me dijo que me quería para dirigir, digamos, el departamento de IMAXD técnicos. Y desde eso hace ya dos años bien buenos. Tenemos un equipo de técnicos, digamos, que ahora es muy importante. Y, bueno, también en IMAXD tengo una compañera también que lo hace muy bien. Y, bueno, estamos a tope. ¿Cuántos sois en total en el departamento? Somos seis, ahora mismo, sí, sí. Seis personas. Muchísimas. Sí, sí, sí. Sí, sí. Claro, cubrís todo el mundo, ¿no? Sí, sí, tenemos mucho trabajo. Muy bien. Sí, sí, la verdad es que muy bien. Y nada, y la historia de Sosa un poco, ¿qué somos? Sosa es, somos fabricantes de ingredientes premium para la gastronomía en general. De alguna manera, bueno, lo que hacemos es, como he contado antes, ¿no? O sea, igual que se estaba picando turrón, pues estaban haciendo mezclas texturizantes y todo esto. Entonces, combinamos lo que sería la tradición con la innovación, ¿no? Siempre de manera respetuosa y sostenible. Bueno, también somos distribuidores multimarca en España. Llevamos diferentes marcas que eso nos permite también tener mucho juego porque tenemos el puré, tenemos el chocolate. Estamos con Valrona actualmente, entonces, todo el producto, digamos, todo es producto de calidad. Entonces, eso es una gran suerte, poder trabajar con los productos de una calidad espectacular, ¿no? Claro. Bueno, Sosa empezó en 67 con la familia Sosa. ¿Qué es lo que se llama Sosa? ¿Puedo repetir con la galleta? Sí, nada, es una galleta de las neulas que se enrolla, ¿vale? Y se come tradicionalmente en Navidad. Entonces, bueno, pues de allí empezaron con el tema del cono de helado, a suministrar también productos de heladería. Y entonces, ahí, bueno, en 2000, en el año 2000, ya Kiku, Kiku Sosa ya de la cabeza, ya empieza a introducir las gamas de texturizantes, ¿no? Y de alguna manera se hace un trabajo muy importante de transcripción, traducción al lenguaje culinario. Es decir, muchos de estos productos se utilizaban desde tiempo inmobiliar en todas las cocinas del mundo y también en la industria, ¿no? Pero de alguna manera nosotros recogemos todo eso y lo que hacemos es darle una traducción al lenguaje culinario, ¿vale? También generando técnicas para apoyar y generar soluciones para la restauración, heladería y pastelería en general, ¿no? Entonces, empezamos también a fabricar blends, mezclas de gelificantes, de texturizantes para usos concretos, ¿no? Y, bueno, ya en 2010, como te decía, empezamos con la gama Home Chef, que es una gama reducida, ¿no? Después de en 2012, aproximadamente, se quemó la empresa, que es cuando yo... Menudo susto, ¿eh? Sí, menudo susto. Que es cuando volví a entrar. ¿Entrabas o salías? Entraba, volví a entrar. Volví a entrar. Y justo fue entrar y se quemó la empresa, ¿no? Entonces... Tuviste algo que ver, ¿no? No. Y entonces, nada, pues fue un gran esfuerzo levantar la empresa. Nos cambiamos de ubicación y, bueno, ahí empezó, digamos, a... Bueno, ahí fue un gran trabajo para levantar esa empresa, ¿no? Que, bueno, con el esfuerzo de todos logramos hacerlo, ¿no? Y, bueno, a partir de ahí ya ahora tenemos una empresa... Hemos ampliado la fábrica, estamos en Navarclas. También hemos adquirido una, desde el 2016, una, digamos, una fábrica de almendra, ¿vale? Y, entonces, bueno, combinamos ahora, estamos ahora actualmente combinando 3 fábricas, ¿no? Con la complejidad que representa. Pero, sí, sí, y desde entonces, bueno, básicamente nosotros, ¿a qué nos dedicamos? Nosotros trabajamos, tenemos varias familias, varias gamas. La principal sería la familia de texturizantes, pero también tenemos azúcares tecnológicos, azúcares de origen. Trabajamos también cosas tradicionales como el confitado, ¿no? La fruta confitada, que es precioso hacer fruta confitada, ¿no? Porque allí te puedes encontrar que estás haciendo algo muy innovador, pero a la vez se está confitando fruta, ¿no? De la manera tradicional, ¿no? También con sistemas más modernos. Tenemos también la parte de frutos secos, donde tenemos, digamos, hacemos la declinación del fruto seco desde lo que sería la harina o el fruto seco entero, el corte, controlamos el fruto seco, el corte, después el molturado, después el conchado, ¿vale? Y luego, pues, caramelizado, etcétera. Entonces, tenemos como un rango muy amplio de lo que sería el fruto seco, ¿no? Y, básicamente, esto, tenemos también familias de aromas. Bueno, tú ya sabes que tenemos un montón de familias. Bueno, es el catálogo de Susa, es el más completo del mundo. O sea, no hay otro catálogo que te puedas perder tantas horas y que haya tanta información volcada porque es esto. Y yo me lo miro desde fuera y sé que durante los últimos años ha habido un gran esfuerzo para poner mucha información de los productos que es necesaria para entender los ingredientes. Porque, como os explicamos y os machacamos, siempre que hacemos una intervención es sin la comprensión de los ingredientes, sin la comprensión de las técnicas, es imposible entender lo que hacemos en pastelería y poder progresar y cambiar las cosas o adaptarlas a nuevas necesidades. Y en esto yo pienso que sois súper fuertes en esto y en volcar toda esa información que nosotros necesitamos tanto los pasteleros para poder entender lo que hacemos y poder directamente hacer las recetas y después también adaptarlas a las nuevas necesidades que van saliendo en el camino que ahora estamos llenos de tendencias de pastelería vegana, de pastelería sin lactosa y muchísimas más. Y todas estas tendencias, vamos a decirle, desde mi punto de vista han venido para adquirirse porque el mercado está evolucionando a una velocidad y las personas cada vez tienen necesidades más diferentes y más específicas cada uno. Y aquí, con Sosa te sientes acompañado porque realmente tienes un mundo de oportunidades que es lo que yo comentaba al principio de la intervención, que tú necesitabas hacer un camino y explicar unas técnicas, pero sin los ingredientes detrás no puedes avanzar, ¿no? De hecho, uno de los motores, ahora que comentas el tema de las necesidades, ha sido eso, ¿no? O sea, nosotros hemos crecido en gamas y en familias para satisfacer las necesidades de los clientes, ¿no? Porque al final los clientes nos reclamaban ciertos productos o ciertos sabores, ¿no? Al final lo que hemos conseguido es crear una paleta de sabores en diferentes familias que realmente la liofilización también la trabajamos, en polvo, enteros, cortes. Entonces, bueno, pues tienes un rango amplio de productos con los que puedes jugar y puedes crear tus propias elaboraciones, ¿no? Sí, sí, eso ha sido uno de los motores, sí, sí. A partir de aquí ya vamos, nos vamos a empezar a explicar un poco todo lo que hemos preparado con Óscar. Yo tengo una preguntita, veo que tenemos un chat aquí en el, ¿no? Que podemos ir viendo lo que vais escribiendo. Buenas tardes a todos. Ahí vemos un montón de países que estáis por aquí. Una pregunta, normalmente cuando utilizáis gelificantes, ¿qué tipo de gelificantes utilizáis? Utilizáis gelatina, utilizáis pectina, utilizáis agar, un poco para ver la impresión de los que nos estáis escuchando, a ver exactamente cada uno de vosotros con qué gelificantes trabajáis generalmente, ¿vale? Si lo podéis ir comentando aquí, pues yo utilizo pectina. ¿Y qué tipo de pectina utilizáis? ¿Pectina NH o utilizáis otras pectinas? Irlo comentando y de mientras nosotros os iremos explicando. Ya vemos que hay un montón de respuestas. Son reactivos, son muy reactivos. Agar agar, gelatina, cola de pez, gelatina, pectina, agar agar. Muy bien, mucho agar agar, ¿eh? Vemos que es muy interesante porque hoy con Óscar os va a presentar un producto súper interesante con agar. Muy bien, pues ya vamos cogiendo vuestro feedback. Yo lo que quería hacer era un poco, pues explicaros, ¿no? Normalmente en la pastelería tradicional, normalmente por tendencia natural siempre hemos utilizado la gelatina animal, ¿no? La gelatina animal porque era una cosa que teníamos accesible. Yo desde que empecé en pastelería, el único gelificante que veía cuando, ¿no? Tenía 14, 15 años, 19 años cuando fui a la escuela, veía gelatina por todos los sitios. Siempre hojas de gelatina por todos los sitios, ¿no? Y, bueno, esto está muy bien como producto, funciona súper bien, tiene unas características, ¿no? Que es fácil de utilizar o que tiene una textura determinada muy concreta, que funciona muy bien a la hora de degustar un producto y que se funde, por ejemplo, a la temperatura de la boca y todo esto nos da prestaciones muy interesantes. Pero hoy en día con todas las tendencias que hay en pastelería vegana y otras tendencias que tenemos, ¿no? Pues la gelatina animal se ha quedado un poco atrasada en el sentido de decir hay mucha gente que es sensible a utilizar productos animales y tenemos que ir innovando, ¿no? Dentro de la pastelería ir introduciendo nuevos gelificantes, pero ahí es cuando empiezan los problemas, ¿no? Porque es cuando, hostia, yo estaba utilizando gelatina en esta receta y ahora si tengo que utilizar agar agar que hace muchísimos años que lo utilizamos, no en nuestra cultura, pero sí en otras culturas, o tenemos que utilizar, por ejemplo, pectinas, Oscar, ¿cuánta pectina voy a poner? ¿Qué tipo de pectina? Porque vemos un montón de pectinas. ¿Te doy calentar? ¿No te doy calentar? Todas estas dudas, ¿no? Son las que te vienen un poco cuando quieres hacer el cambio de la gelatina, que es tan mágica, vamos a decir, porque también te das cuenta del tema de la gelatina. Yo personalmente cuando he empezado a hacer recetas veganas, ¿no? En el sentido de empezamos a hacer cursos, ¿no? Y a un momento vemos que cada vez hay más preguntas sobre las recetas veganas y, claro, te quitan la gelatina y piensas, madre mía, pero ¿cómo voy a calificar yo esto ahora? ¿Qué oportunidades tengo? Y este traspaso es bastante complicado cuando no tienes toda la información, ¿no? Pero hoy, con todo lo que vamos a explicar, va a quedar súper claro, ¿no? Y otro tema de la gelatina que os quería comentar es que la gelatina, pues así, de buen principio, es bastante inestable en la congelación y descongelación, ¿no? Normalmente en recetas donde tenemos una gran parte de agua, ¿no? Como el 70% de agua, por ejemplo, y no mucho extracto seco, alrededor de un 30%, la gelatina, pues si es o la angelificación, no funciona bien del todo, ¿no? Y esto es una cosa que nosotros explicamos en el curso de B-Concept, tanto en el presencial como en el online, pero que hoy vamos a compartir aquí con vosotros, ¿no? Y es porque directamente, pues, la gelatina en estructuras como compotas, gelificados, cremosos, donde hay mucha presencia de agua y es una estructura compacta, cuando se congela todo este agua que tenemos dentro de esta receta, lo que hacemos es un poco romper la estructura que hemos creado con esta proteína, ¿no? Que es la gelatina y lo que hace esto es que genera, si no tenemos suficientemente extracto seco, no estamos utilizando suficientes técnicas, ¿no? Cuando hablamos de técnicas hablamos de emulsión, de gelificación, de espesamiento dentro de la receta. ¿Qué pasa? Pues que congelamos esta textura y pierde agua, ¿no? Que no está bien controlada dentro de la receta, ¿no? Entonces, esto es uno de los principales problemas que nos encontramos con la gelatina animal, que hay formas de solventarlo como, por ejemplo, aumentando el extracto seco dentro de la receta o trabajando en sinergia con otras técnicas y otros ingredientes como, por ejemplo, la goma arrofil, la goma aguar, la goma tara, pero hay un producto mucho mejor que la gelatina animal para gelificar y para mí son las pectinas, ¿no? Y en este sentido las pectinas nos dan, por ejemplo, una capacidad de congelación y descongelación alucinante, una textura súper interesante, podemos trabajar con combinaciones también con los espesantes para mejorar estas texturas y todo esto ahora es lo que con Óscar os vamos a ir explicando, os vamos a explicar desde la base qué es una pectina, os vamos a explicar los tipos de pectinas que hay y también qué tipos, ¿no? Tenemos en Sosa, que hay unos cuantos y a veces es un follón decir, bueno, pero a ver, ¿qué pectina compro? ¿No puedo comprar una que me sirva para todo o tengo que comprar 16 pectinas, no? Todo esto ahora Óscar nos lo va a aclarar y yo iré añadiendo cositas que piensa que son interesantes. Sí que es verdad que el rango de gelificación, es decir, la gelatina de origen animal no necesita condiciones tan concretas para gelificar, entonces eso es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de cambiar nuestra gelatina de origen animal por una pectina, que la pectina en general, ya veréis que hay algunas que no tanto, pero necesitan unas condiciones de gelificación concretas, ¿no? Ahora explicaremos el porqué. También hay que tener en cuenta que la gelatina de origen animal son proteínas, es la base de proteínas, por lo tanto, el efecto montado sí que lo tenemos con la gelatina de origen animal, es decir, con la gelatina de origen animal podemos incluso realizar espumas montadas que luego gelifican y puedes tener una textura de corte, ¿vale? Que eso es algo que no podemos hacer tanto con las gelatinas de origen vegetal, no obstante… Perdón, perdona que te corte, pero seguramente en la página web de Sosa hay algún vídeo con alguna aplicación de la gelatina, con gelatinas montadas, esto lo podéis ver, ¿no? Y en el canal de YouTube habrán vídeos también de la aplicación de la gelatina. Podéis entrar en nuestra web en sosa.cat y ahí encontraréis un montón de vídeos y recetas con los productos, ¿no? Si quisiéramos… ¿Qué quiere decir, no? Que no podemos ya hacer texturas aéreas montadas con pectinas. Sí que podemos hacerlo, pero necesitaríamos ayudar, ¿no? Como decía antes Jordi, pues que ayudarías a la estabilización en algunos casos concretos, con gomas normalmente que provienen de leguminosas, ¿no? De semillas leguminosas como la huar, tara, garrofín, ¿no? Pues también tendríamos que ayudarle con un aireante, es decir, que si añadiésemos una proteína vegetal podría ser aireante, entonces podríamos conseguir estas texturas de espomasos. Pero bueno, no nos iremos por las ramas, os explico. ¿Qué es la pectina? La pectina es una fibra que se extrae normalmente de los cítricos y de la manzana, ¿vale? De la piel de los cítricos y la manzana. Se obtiene por una extracción acuosa y seguida por una precipitación efectuada con alcoholes y sales, ¿de acuerdo? Es un hidrato de carbono, como comentábamos antes, que se usa como agente gelificante, pero no solamente como agente gelificante, sino que también podemos espesar y estabilizar, ¿vale? Debido a que tiene propiedades hidrocolloides, ¿de acuerdo? El proceso de extracción, ¿cómo se extrae? Normalmente lo que se hace es, hay dos tipos de pectinas, como os contaré, que son las HM y LM, pero el proceso de extracción es, primero se extrae de, como decía, manzana y cítricos, ¿vale? Y se hace una hidrólisis, ¿de acuerdo? Que es con condiciones de ácido y temperatura. Entonces ahí sucede una precipitación, se separa, se filtra, se lava y se seca, ¿de acuerdo? Entonces ahí conseguimos la base, las pectinas base. Y a partir de ahí os explicaremos qué tipos de pectinas hay, que serían las HM de alto metóxilo y las LM de bajo metóxilo, ¿de acuerdo? Los grupos metóxilos son unas cadenas... Esto es complicado, ¿eh? Esto, esto... No os preocupéis porque toda esta información os la vamos a hacer llegar por mail mañana con el equipo. O sea, que ahora lo está explicando Oscar, genial, pero después tendréis la información escrita para volver a ver el vídeo y contrastarlo con toda la información escrita que tendréis. Para ponerlo de manera fácil, que hay una estructura molecular en la cual hay unos metóxilos, ¿de acuerdo? Entonces, estas cadenas de metóxilos, cuando la pectina es una HM, es una pectina que no ha tenido menos tratamiento. Es decir, no se han cortado esos metóxilos por procesos alcalinos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que se hace es... Bueno, es una pectina básica la cual tiene más de 50 metóxilos. O sea, que esto vendría a ser como el primer ingrediente que sale del proceso que nos acabas de explicar, ¿no? Es el primer ingrediente y es a partir de aquí que nosotros después vamos a fabricar la otra pectina. Las otras pectinas. ¿Qué pasa? Con las pectinas HM tenemos unas características de gelificación muy concretas. Es decir, que son pectinas que necesitan muchos BRICS, es decir, mucha cantidad de sólidos solubles en el líquido que queramos gelificar y una acidez muy baja. Entonces, debido a esto, la condición de gelificación es muy concreta. Por lo tanto, si quisiéramos hacer recetas que no fueran tan ácidas, que no tuvieran tanto azúcar, entonces tendríamos problemas de gelificación. Entonces, es por eso que se fabrican las pectinas de bajo metóxilo. Entonces, lo que se hace es un proceso de cortar estas cadenas y liberar estos ácidos de manera que cambia totalmente las características de gelificación de esa pectina. Y se vuelven más utilizables en un amplio más grande, digamos, de líquidos. Entonces, bueno, estas pectinas, concretamente las HM, como decíamos, tienen entre un 60 y un máximo de 80 BRICS para que gelifiquen correctamente. Y entre un 2 y un 3,5 de pH. Esto, perdón. La sólida sería, o sea, John, ¿no? Entiendo esta pectina. Aquí tendríamos un ejemplo. Más que nada para que sepáis cuál es exactamente la sólida porque si no, después va a haber una desconexión. Luego veréis que hay diferentes tipos. Al final de todos pondremos, digamos, una tabla donde veréis todas las pectinas que tenemos, cuáles son HM, cuáles son LM. ¿De acuerdo? Aquí tendríamos una representación de lo que sería una HM pura, que sería esta, ¿vale? Esta sería una John, que es una HM pura. ¿De acuerdo? Luego tendríamos una mezcla, una que sería una LM, pero que se parece, estaría entre las HM y las LM. Es decir, es una LM muy versátil. Es la acid-free, ¿no? No, aquí esta es la NH, ¿vale? Que es una pectina con la que podemos, es una LM de base, pero tiene una formulación la cual nos permite trabajar como si fuera una HM. ¿De acuerdo? O sea, que podríamos ir a hacer con esta pectina, podríamos hacer una mermelada con un 60% de extracto seco, azúcar, glucosa, dile lo que quieras. Y podemos hacer un cremoso o una compota con un 30% de extracto seco. Exacto. Sería la que tendría un rango más amplio de aplicaciones, ¿no? Y luego tendríamos una LM, una acid-free, que luego os contaré cómo se compone. Las LM, como comentábamos antes, aquí necesitan otras características de jerificación. Es decir, las LM reaccionan si el producto tiene calcio. ¿Sí? Eso es muy importante. Y decirles, bueno, entonces solo puedo jerificar productos con calcio. La leche, ¿no? No, la nata. La nata, pero también las frutas. Es decir, las frutas también contienen calcio. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, son pectinas que necesitan esos guiones de calcio para que actúen. Pero ya no necesitan la cantidad de Briggs ni la cantidad de ácido. ¿Vale? Entonces, ya sería una pectina que podríamos utilizar siempre que haya calcio en muchísimas aplicaciones. O sea, que tanto podemos ir a recetas que son muy ácidas, como por ejemplo, un gelificado con fresas, ¿no? Por decir algo, una compota ligera con fresas para un postre. Y también nos podemos ir a gelificar, por ejemplo, un cremoso que haríamos con praliné. ¿No? Por ejemplo. Agua, pectina, praliné y gelificarlo funcionaría perfectamente. Además, esto es un muy buen ejemplo porque estas pectinas nos permiten incorporar mucha cantidad de grasa en la elaboración. Es decir, que si luego trabajamos como una emulsión, es decir, añadimos la pectina en la parte acuosa y luego añadimos la parte grasa, creamos una emulsión que la pectina también nos ayuda a emulsionar, ¿vale? Y gelificamos, podemos gelificar productos con mucha cantidad de grasa. O sea, algo muy importante que tenéis que saber es que las pectinas HM son pectinas termo irreversibles. Es decir, que una vez activadas, una vez gelificadas, no se van a fundir, no se van a disolver. Por lo tanto, con temperatura me refiero. De manera que podemos hacer, pues, interiores, rellenos, ¿vale? Con cocciones al horno. Pero digamos que no podemos guardar la receta que nos ha sobrado, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y volverla a fundir. Recalentarla y esperar que vaya a ser la misma textura. Esto no lo podemos hacer con este tipo de pectina. Con este tipo de pectina porque romperíamos el gel, ¿vale? En cambio, con las LM, sí. Las LM ya nos permiten fundirlas. Tienen un punto de fusión muy bajo, 40 grados aproximadamente, ¿vale? Entonces, son pectinas que podemos volver a fundir y volver a activar posteriormente, ¿vale? Forman geles, las LM, con una fuerza de gel mayor, ¿vale? A menor cantidad de calcio. Es decir, a mayor, perdón, a mayor cantidad de calcio. Es decir, cuanto más calcio contenga, más gelificación. Más reacción, más gelifica. Una textura más dura tenemos, ¿no? O sea, podríamos pensar que dentro de la misma dosificación, no a un 1%, por ejemplo, una receta que está hecha con más o menos calcio, tenemos más o menos textura, pero tenemos el mismo porcentaje de pectina dentro. Pero, sí, dependiendo del medio donde la apliquemos, tenemos variaciones, ¿no? Según el calcio que contenga la receta. Bueno, también dentro de las LM hay dos grupos, ¿eh? Lo que serían las pectinas LM convencionales y las pectinas LM amidadas, ¿vale? Las amidadas, como he comentado antes, sufren un proceso de alcalinización, ¿de acuerdo? Entonces, eso hace que sean unas pectinas súper versátiles y termorreversibles, ¿de acuerdo? En cambio, las LM convencionales tendríamos pectinas. Nosotros no tenemos ninguna de esta gama porque no hay demanda de este tipo de pectinas, pero serían muy similares a la LM amidadas, pero serían termo irreversibles. Ahora te voy a hacer una pregunta que es un poco polémica, ¿eh? No me mates, Óscar, ¿eh? O sea, estos procesos que se hacen en una pectina, ¿son naturales o son sintéticos, no? Porque aquí vamos, seguramente, que alguna pregunta nos va a caer en el sentido de decir, ¿pero esto que estáis hablando y que estáis explicando estos ingredientes son naturales, son sintéticos, son químicos, no? Yo tengo mi opinión, ¿eh? Tengo mi opinión, pero... El melón de la naturalidad, porque claro, ¿qué es natural, no? Ese es el gran debate, ¿no? ¿Qué es natural, no? Lo que sí que es verdad que son procesos que son físico-químicos, es decir, que mediante proceso físico transforman esa pectina y luego hay un proceso alcalino, es decir, que hay una intervención alcalina para romper estas estructuras, ¿no? Entonces, ¿natural? Bueno, ¿qué es natural? Ese es el gran debate. ¿Sintético? No, no es sintético. Es decir, no es un producto sintético, sino que sería un producto de origen natural. Es importante diferenciar un producto natural, que sería que de repente vas por el campo y te encuentras un manzano que ha crecido aleatoriamente, sin ninguna intervención del humano, ¿de acuerdo? Y de repente coges una manzana de ahí y te la comes, eso es natural, ¿vale? Todo lo que haya una intervención del hombre, en teoría es un producto de origen natural, pero que hay una intervención humana para que eso suceda, ¿no? Y luego estarían los productos sintéticos, es decir, que están producidos por una síntesis. No hay origen natural, sino que se han sintetizado de manera que se ha creado un producto de manera sintética, ¿eh? Es decir, no ha intervenido, no ha venido de ningún origen natural, ¿de acuerdo? Nosotros, este tipo de productos sintéticos los estamos quitando del catálogo. Es decir, estamos intentando naturalizar todos nuestros productos, tanto texturizantes como colorantes, como aromas sintéticos. Todo lo sintético lo intentamos, porque ahora cada vez podemos encontrar productos naturales con las mismas características, tanto organolépticas como funcionales, que un producto sintético, ¿de acuerdo? Gracias. Gracias a ti por la preguntita. No, no, pero esta pregunta no se hubiese venido. Seguro, seguro. No, no, para mí, o sea, yo soy de la opinión que estos son fibras que tienen estas capacidades y que son fantásticas. Y para nosotros, para pastelería, para construir texturas, nos abren un universo a crear unos equilibrios en las fórmulas que antes, con otros ingredientes o mismo con la gelatina, no tienes esta versatilidad. Y para mí, en el momento que se extrae de la forma que se extrae de un producto tan natural como una manzana o un cítrico, para mí no deja de ser un producto natural que el cuerpo reconoce como una fibra y que directamente es que ni la dejaríamos, ¿no? Porque al ser una fibra esto ya pasa directamente al sistema digestivo y lo eliminamos, ¿no? Y con todas las ventajas que tiene, pues, el hecho de que sea una fibra, ¿no? Y para nosotros, sin duda, es un producto que está muy cerca de la naturaleza y que podemos utilizarlo y que además las dosificaciones que se utilizan son muy, muy bajas, ¿no? Sí, aparte, todos estos productos son, nosotros siempre somos obsesivos de que sean productos totalmente seguros, con certificados fruit grade, es decir, que son productos que no son nocivos, o sea, están 100% probados y, como decías tú, en la dosificación está el veneno, ¿no? Mucha gente, yo he realizado muchísimas demostraciones y la gran pregunta, porque claro, cuando ya ves, llevas una hora de demostración y has empezado, ya has mezclado no sé cuántos polvitos y tal, 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 al final la pregunta es, oye, tanto polvito, tanto polvito, pero nadie se pregunta esos 200 gramos que estoy añadiendo de azúcar blanco en una receta, nadie me está preguntando, pero esos 200 gramos de azúcar por kilo. ¿Qué impacto tienen en la persona que va a consumir este azúcar, no? Entonces, ¿qué es peor, no? Esos 2 gramos de pectina que le he añadido a esa receta para que me dé textura, ¿no? Que es un hidrocoloide, o qué es peor esto, o los 200 gramos de sacarosa refinada también por procesos, bueno, pues unos procesos bastante agresivos, para desabodizar, digamos, todo ese azúcar que en principio cuando sale del origen tiene sabor, ¿no? Claro. Dependiendo del origen que sea, ¿no? Claro. Bueno, también quería comentaros el tema de la integración, ¿cómo se integra una pectina? Normalmente nosotros lo que recomendamos es mezclar una proporción de pectina con otro sólido, ¿vale? Este sólido puede ser tanto una sacarosa, un azúcar, o puede ser una maltodextrina, cualquier sólido. Esto de alguna manera lo que hace es disipar, dispersar la pectina en, digamos, más cantidad de sólidos y eso de alguna manera nos favorece cuando entre en contacto con el líquido, no se formen grumos. La pectina tiene rápidamente, es muy hidroscópica, entonces rápidamente capta la humedad. Entonces, si la dispersamos en un sólido, favorece que pueda entrar mejor y pueda disolverse mejor junto con este sólido. Esto es una anécdota mía que a veces cuando formulo a lo mejor se me va la castaña y no pienso en que me hace falta un sólido con la pectina, ¿no? Para hacer la disolución y directamente me he atrevido a tirar directamente la pectina y lo puedes hacer, pero entonces ya te hace falta un túrmix, ¿no? Sí, sí, tienes que… No, otra, la pectina se te lía, ¿no? Una buena porque hay grumos por todas partes de pectina, pero ya es sencillamente con el túrmix, ¿no? Darle un golpe de túrmix y la pectina va a reaccionar y funcionar igualmente, pero tenemos que pasar por este susto, vamos a decir, de decir, hostia, me he olvidado de esto, ahora lo he puesto directamente, va a funcionar, ¿no? Funciona perfectamente, lo único que tenemos que tener la precaución de pasar el túrmix y como decía el Óscar, siempre mejor cuando trabajemos con pectinas. Y ciertos gelificantes en general que siempre mejor disolverlos con una parte de azúcar, fibra, cualquier extracto seco en polvo que tengáis en la receta que os ayude a integrar y a dispersar correctamente esta pectina dentro de vuestra parte líquida. Exacto, siempre con el túrmix, con el túrmix o el mini pimer o el batidor eléctrico, obviamente todo se acaba disolviendo, pero es mejor disolverlo en una parte de sólidos, ¿no? ¿Cómo se activa? Para activar la pectina es necesario calentar, ¿de acuerdo? Así que es verdad que si no calientas conseguirás que paulatinamente se vaya hidratando esa pectina y conseguirás un espesor en el líquido, ¿eh? Porque la gelatina al final va absorbiendo agua, se va hidratando el grano de la pectina, al final vas a conseguir un espesor, un cierto espesor. Pero si quieres, digamos, sacar el máximo de rendimiento de esa pectina que has añadido, necesitas calentar. ¿A qué temperatura? Nosotros siempre recomendamos hervir. Sé que Jordi lo que hace es llevarlo a 85 grados porque es lo justo para que active esa pectina, ¿de acuerdo? Entonces eso lo que favorece es que si estás trabajando en un proyecto de frutas o elaboraciones que no te interesa tampoco calentar demasiado, pues conseguirás activar la pectina sin maltratar tanto el producto que quieras gelificar, ¿vale? La textura final, digamos, la tendrás cuando pase un tiempo, cuando pasen unas 24 horas. Por eso siempre es recomendable decir, bueno, hago la gelificación, dejo reposar unas 24 horas y ya tendré la gelificación total de esa pectina. Una pregunta, Óscar, que a veces ha surgido y hay muchos profesionales que en el curso me lo preguntan, es cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, con una pectina NH y hemos gelificado una compota en esta dirección, ¿hace falta que este proceso de maduración que tú estabas hablando, entre comillas, de 24 horas, lo hagamos a temperatura positiva o directamente podemos congelar la receta y exactamente nos va a funcionar igual esta pectina? Yo siempre recomiendo, antes de congelar, dejar que el hidrocoloide absorba todo el líquido, ¿de acuerdo? Si no, lo que podemos tener es, no sé si va por ahí la pregunta. Sí, 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 bueno, ya tengo mi opinión hecha, que es que yo directamente puedo hacer una receta y congelarla y funciona perfectamente. Funciona perfectamente, no hay ningún problema. Hemos hecho los test, ¿no?, con Mariona, por ejemplo, de hacer la receta y congelarla, ¿no?, y después descongelarla y paralelamente con la misma receta igual no congelarla, pasarla por la nevera, hacer una maduración, congelarla y después tener las dos pruebas y probarlo y no ver ninguna diferencia. Entonces, esto nos ha hecho pensar que en estos tipos de ingredientes, en las pectinas concretamente, para nosotros no es necesario. No es necesario. Pero sí hay personas que lo defienden y por eso te hacía la pregunta, ¿eh? No sé si tú estás en un lado o estás en el otro. Yo estoy, yo lo que sí que creo que a vosotros os debe pasar es que, como formuláis tan bien, es decir, como tus recetas tienen un equilibrio de sólidos espectacular, de estabilización, de tal, o sea, esa receta difícilmente, congelando directamente o dejándolo madurar, notarás una diferencia porque la receta está bordada. Entonces, claro, te encuentras, pero si tú coges 100%, o sea, el líquido con la pectina, notarás alguna pequeña variación. Sí, es, bueno, es como el tema de los helados, ¿no? Si vas muy deprisa, pues te saltas la maduración. Pero realmente un helado con una maduración hay un cambio realmente de textura importante, ¿vale? Si queréis, lo que podemos hacer es mirar el tema de las gráficas para explicar un poco cómo funcionan estas pectinas y qué diferencias podemos encontrar, ¿no? Ahora Marta va a poner una gráfica en pantalla, que la veréis, y Óscar os va a ir explicando esta gráfica. ¿Estamos? Ya está, Óscar. Bueno, pues la primera gráfica que os vais a encontrar es una gráfica que indica la temperatura de gelificación según los grados VIX, ¿vale? Aquí podréis encontrar en la parte inferior las diferentes pectinas que tenemos de HM, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos 4 tipos de pectinas, que serían la John, la Slow Set, la Medium Rapid Set y la Rapid Set, ¿de acuerdo? En función de los metoxilos, es decir, cuántos más metoxilos tengamos, más rapideza de gelificación tendremos, ¿de acuerdo? La cual cosa quiere decir que la Rapid Set tendrá más metoxilos que una Slow Set o que una John, ¿de acuerdo? Eso es importante de conocer. Aquí os podéis fijar en la parte inferior que hay una línea que va en función de los VIX, va de 60 a 77 VIX, ¿de acuerdo? Y veréis que la temperatura de gelificación en cada pectina, a medida que subimos los VIX, la gelificación, la temperatura de gelificación es más alta. ¿Qué quiere decir esto? Que gelifica más rápidamente, ¿vale? Que en realidad, esto de rápido o lento, en las gelatinas, es temperatura. Es decir, dependiendo de la temperatura de gelificación, gelificará más rápido o más lento. Si nosotros queremos que no gelifique, es sencillamente controlar la temperatura por encima de esa temperatura de gelificación que tenemos, ¿no? Para conservarlo en el tiempo, para que no gelifique ese día. Exacto. Y aquí veréis también las diferencias, digamos, de temperatura de gelificación entre cada una de las pectinas. En la siguiente diapo, os encontraréis la variación de pH, la dureza del gen según la variación de pH, ¿vale? Aquí podéis observar algo muy curioso. Esta gráfica la hice para representar que no, o sea, es importante que tengas un pH bajo para que la pectina actúe. Es decir, a partir de 3,5 de pH la pectina actúa, pero si nos pasamos de ese pH tan bajo, llega un momento que provocamos el efecto contrario. Es decir, cuando ya empieza a bajar a partir de un 3, empieza a bajar esa gelificación, esa dureza del gel empieza a ser menor, ¿vale? También es importante saberlo porque muchas veces me he encontrado preguntas que me decían, bueno, es que tengo muchísimo ácido, esta receta la tengo muy ácida, muy ácida y no me gelifica. Bueno, porque te has pasado de ácido. Es decir, no se trata de que sea muy, 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 muy ácido. Se trata de estar en ese equilibrio entre el 3,5 y el 3, ¿de acuerdo? Bueno, obviamente, entonces, ¿puedes gelificar productos que tengan un pH de 4? Sí, dependiendo del producto que sea, podemos obtener una gelatina porque además hay productos que tienen más Briggs, ¿vale? Productos que también contienen calcio y la pectina, aunque sea de H&M también hay reacciones ahí. Entonces, bueno, no es una regla 100%, ¿no? Eso tiene que ser 3,5 y 3, no, ¿vale? Hay un juego allí, pero aparte el tipo de gelificación también varía mucho. Es decir, tú puedes conseguir un gel muy tierno o un gel muy rígido, ¿de acuerdo? Las condiciones que estamos poniendo aquí es para obtener geles muy rígidos, es decir, una red tridimensional muy rígida, ¿de acuerdo? En esta diapositiva que os vamos a poner ahora, lo que podéis ver es la diferencia que puede haber de temperatura de gelificación entre un ácido, una pectina con un líquido entre un 3,4 y un 3,2 de pH. Esos 0,2 de pH pueden hacer variar la temperatura de gelificación hasta 20 grados, ¿de acuerdo? Entonces, eso es importante de saber porque es muy importante tener el ácido bien controlado. Si tú tienes una receta de gelificación con pectina y necesitas, ¿esto por qué lo hago? Porque si tú tienes esa receta de pectina y dices, quiero más cantidad de gelificación, a veces solamente hace falta añadir un poquito más de azúcar y ya está. Y entonces tendrás una gelificación mucho más elevada, ¿vale? O reducir un poquito el ácido o añadir un, digamos, un agente que te equilibre ese ácido, ¿vale? Un regulador de acidez. Entonces, solo con esa pequeña variación, sin cambiar nada de la receta, obtendrás una gelificación, digamos, diferente, ¿de acuerdo? Y, finalmente, bueno, acabando con las HM, que son las que tienen 4 diapositivas, veréis también que un exceso de sólidos solubles también nos puede variar esa gelificación, ¿de acuerdo? Es decir, si nos pasamos de 75 bricks, la dureza del gel se reduce muchísimo. Eso me ha pasado también en muchas preguntas que a lo mejor de clientes que decían, bueno, es que lo mismo, ¿no? Tengo esta patafuí y de repente no me está gelificando y antes me gelificaba. Bueno, pues puede ser que la hayas cocinado demasiado, hayas perdido más agua. Entonces, claro, al cocinar demasiado tienes menos agua y los bricks suben y entonces no gelifica igual de bien, ¿de acuerdo? Eso es importante también tenerlo claro. Y, por último, hablaríamos de las pectinas LM. En estas gráficas encontraréis un trabajo que hicimos, un estudio sobre la gelificación de las pectinas LM. En el lado izquierdo veréis, digamos, las pruebas que hicimos en una solución acuosa de 50 bricks, ¿vale? Con un pH de 3. Y a la derecha veréis las mismas pectinas, estas en este caso son las LM, con leche y 10 bricks, ¿vale? En un pH de 6,5, ¿de acuerdo? Veréis las diferentes pectinas que tenemos LM, la 325NH, la X58, la fruit pectin NH, que todo y ser una LM, tiene unas características diferentes, y la low sugar, ¿no? Y veréis que la que aquí, de alguna manera, podéis ver que las más estables, ¿no? La más estable sería la low sugar y, por ejemplo, la acid free. Fíjate que cuando ya pasamos al lácteo sube muchísimo, ¿vale? Comentar que la pectina acid free y low sugar son pectinas a las que nosotros le añadimos ácido, perdón, calcio. De esa manera, puedes gelificar agua. Las demás necesitan ese calcio. Es decir, las únicas que gelificarían agua, agua del, si puede ser del grifo que contiene algo de calcio, estas sí que gelificarían calcio. Pero el resto de pectinas, es decir, la 325NH, la X58 y la fruit pectin, necesitarían o bien, en el caso de la fruit pectin, bricks y ácido y algo de calcio, o las demás necesitarían calcio para actuar, ¿de acuerdo? Básicamente, esto sería, entonces, ahora, en esta tabla podríais ver el resumen de las aplicaciones que podemos hacer con unas pectinas, ¿de acuerdo? Aquí podéis ver, en la banda izquierda, las pectinas termoreversibles, que son las, perdón, termoinreversibles, que son las HM, y las LM, amidadas en este caso, que son termoreversibles. Esto servirá para, de alguna manera, según la elaboración que queráis hacer, podréis escoger vuestra pectina más adecuada. Si os fijáis, al final, así a grandes rasgos, veréis que son mucho más versátiles las pectinas LM, ¿de acuerdo? Nos permiten hacer desde una mermelada, una patafuí, un glaseado, nos permiten hacer rellenos, menos rellenos horneables, nos permiten hacer casi de todo, ¿de acuerdo? Rellenos horneables no, porque, como hemos comentado, son termoreversibles, ¿de acuerdo? Muy bien. Una pregunta que nos van a hacer, Oscar, la aplica, o sea, ¿cuánto tenemos que utilizar? ¿Cómo sabemos la dosificación? Ya sé que es un poco difícil, por textura definir, pero aproximadamente, ¿qué dosificación tenemos que utilizar de estas pectinas en los productos o en las recetas que vamos a elaborar? Lo ideal está entre 10 y 20 gramos por kilo, una pectina. Hay algunas que estaríamos entre 15 y 25, serían entre 1 y 2%, o 1,5 o 2,5%. Con eso cubriríamos bastante bien el rango. Y esta información, yo os lo explico para que lo sepáis, es esta información, si no la encontráis, siempre en Sosa la podéis encontrar en los envases, porque está explicado, aquí no lo veo, pero en los envases o en la ficha técnica, si no, aquí, en esta parte de aquí abajo. Ramón, si podemos enfocar a eso. Y aquí también, que no lo había visto. Sí, lo que hicimos en este caso es, de alguna manera, como había toda esta información de las pectinas que era complicada de explicar, lo que hicimos es que por cada pectina intentamos definir exactamente el mejor uso para cada pectina. Es decir, de esa manera podéis ver, lo que hicimos es seleccionar las aplicaciones más comunes o en las que la pectina actúa mejor. Entonces, hicimos un trabajo, digamos, de reducción. ¿Qué quiere decir? ¿Que solo podemos hacer esto? No, podemos hacer muchas más cosas. Pero básicamente, estas serían el top 3 o top 4 de aplicaciones para esa pectina concreto. Y pusimos de cada pectina la dosificación para hacer, pues, por ejemplo, la pectina NH es 1,52 para hacer un nappage, para gelatinas, para relleno también 1,52. Bueno, podríamos hacer tanto glaseados neutros como nappage, como rellenos, como cremas. Cuando dices nappage te refieres a glaseados con frutas, ¿no? Sí, exacto. Con frutas o neutro también para glaseados. Entonces, por ejemplo, en el caso de la John, ya se limita el uso al tema de la gominola, ¿vale? Gominolas porque ya tienen una cantidad de bricks importantísima. Luego también patafruit, ¿sí? Y luego también rellenos horneables. La John, por ejemplo, la patafruit que os encontráis aquí, una de las recetas que hicimos es una patafruit de aceite de oliva. Porque, como os he comentado, hay diferentes pectinas de alto metoxilo. Estas pectinas van en función de la rapidez, como os he comentado. Entonces, dices, ¿por qué quiero utilizar una HM lenta o rápida? ¿Por qué? ¿No? Pues, precisamente porque si tu receta requiere que después de gelificar, después de añadirle la pectina al líquido, quieres añadir otro elemento, como hemos dicho antes, de un fruto seco o hemos dicho, por ejemplo, un aceite, ¿vale? Una grasa o cualquier elemento, claro, tú lo que quieres es que esa pectina no gelifique rápidamente, sino que te permita jugar para añadirle más cosas. Pero, en cambio, si tú dices, quiero hacer una mermelada en la cual me quedan los trozos de fruta suspendidos, pues, entonces, te irás a buscar una rapid set, ¿de acuerdo? Si, por ejemplo, quieres hacer una patafruit enmoldada, tú necesitarás tiempo para darte tiempo a dosificar en moldes, ¿no? En cambio, pues, no cogerás una rapid set, te irás a una John, que es la que tiene una, digamos, una fijación, un setting point mucho más bajo. Entonces, a nivel de dosificación, siempre que os preguntéis, ¿cuánta pectina tengo que utilizar en mi receta? O sea, directamente, ya sabéis, que en el envase tenéis la dosificación, mejor ahora, porque está adaptado a según qué tipo de aplicación, y si no, directamente, llamáis a Sosa, no preguntéis por el Oscar, porque seguramente estará liadísimo, pero sí que alguien de Sosa, del equipo de Sosa, os envíe la ficha técnica, porque la ficha técnica explica todo lo que nosotros os estamos explicando ahora a nivel de dosificación y también otras informaciones que pueden ser relevantes. Totalmente. Tenemos un equipo técnico dedicado a esto, a realizar demostraciones y consultas de nuestros clientes y estamos 100% a vuestra disposición para cualquier duda que tengáis, ¿de acuerdo? Vía mail y a telefónica. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues, simplemente, ahora podríamos ir a hablar de, concretamente, cada pectina. No sé si quieres que hagamos esto o sí. Podemos ir haciendo esto y cuando acabemos de esto, arrancamos ya con las recetas que tenemos preparadas, en la cual os vamos a explicar pectina, pero también otros calificantes vegetales. De todas maneras, estas fichas, ahora mismo habéis visto pantallazos, pero también os enviaremos unas fichas, las cuales veréis las especificaciones técnicas de cada pectina. Ahora os explicaré, sí, que ya de alguna manera lo hemos más o menos hablado, pero a grandes rasgos las características que tenemos. Para cada pectina. La pectina, John, como os he comentado, una slow set. Tendríamos la pectina slow set, con la cual también podríamos hacer patafuid en molde, rellenos horneables, una dosificación entre 0,5 y 1,5. Rellenos horneables, perdón, una pregunta, que esto también es un tema que nos preguntan mucho. O sea, esa pectina podemos hacer un gelificado para hacer un relleno, por ejemplo, de un brioche de fruta, que queremos fermentar y después cocer y queremos que el relleno esté fijado, bien fijado en el medio y no se nos deforme. Esta pectina funciona perfectamente para eso. Funcionaría para este menester. Entonces, aquí sí que tendríamos que tener en cuenta, como siempre, ¿no? Una HM, pues que tendría que tener bastantes blitz y bastante ácido. Pero si quisiéramos, por ejemplo, hacer una gelificación, ahora nos vamos un poquito de tercio. Si quisiéramos hacer una gelificación horneable que no tuviéramos que añadirle tanto azúcar, tanto ácido, es decir, un rango más amplio, podríamos trabajar con goma y gelan, que es un gelificante proviene de una fermentación microbiana y que este va muy bien también para rellenos. En el caso que quisiéramos, no quisiéramos añadir tanta cantidad de sólidos. O sea, que en este caso, trabajando con goma y gelan, podríamos ir a un relleno de un 30% de sólidos, por ejemplo, o de Briggs, y funciona perfectamente. Sí, sí, sí. Muy bien. Incluso con parte de alcoholes, bueno, tiene un rango muy amplio. También la gelan, lo que nos propicia, o sea, lo que podemos hacer es triturarla una vez gelificado para conseguir una crema, una crema con una textura cremosa muy interesante, la cual podemos dosificar y cocinar, y cocer. Entonces, mantendría totalmente la estructura. Luego, pues bueno, tendríamos la Rapid Set, nosotros también la, esta sería la Medium Rapid Set, perdón, estaría entre medio de gelificación, de rapidez de gelificación, también para mermeladas y patafrui. En este caso, mermeladas que ya contienen trozos dentro que ya nos aguantaría bastante bien. Y, finalmente, la Rapid Set. En cuanto a las pectinas LM, tendríamos la Fruit Pectin. Esta, básicamente, nosotros la recomendamos para glaseados o gelificados suaves, también glaseados o gelificados rígidos, con más cantidad de dosificación, y cremas, que tú la utilizas mucho para cremas, ¿no? Yo la utilizo mucho para todo. Para todo lo que son gelificados de frutas, cuando tenemos un pH de 3.5 aproximadamente, o alrededor, normalmente utilizamos esto tanto para gelificados de frutas como para cremosos de frutas, por ejemplo, como un cremoso de mango, que estamos utilizando la fruta y una grasa, y tenemos una emulsión y una gelificación, utilizamos esta pectina, con después la aplicación de un emulsionante como, por ejemplo, el Nature Moll, que es una fibra de cítricos, que es otra fibra maravillosa que tenemos, que nos permite hacer la emulsión entre la grasa y el agua, y entre estos dos ingredientes y estas dos técnicas, construir texturas que son súper interesantes. De hecho, en un futuro, con fibras y almidones, podrás hacerlo casi casi todo, porque ahora se están creando unos almidones de manera, o sea, tecnológicos muy interesantes, con una forma específica, pregelatinizados, bueno, hay todo un mundo de referencia a los almidones y también a las fibras, como por ejemplo a las inulinas, fibras insolubles. Entonces, a la larga yo creo que será muy importante trabajar, que ya lo es, pero cada vez más. Luego tendrías una pectina, que es la pectina X58, que seguramente muchos la conocéis, es muy famoso, es un producto que está bastante estandarizado. Y esta, lo que nosotros recomendamos es hacer glaseados y gelificados, cremas y cremosos. Pero en este caso sí que es verdad que necesitaríamos esa parte de calcio para que actúe. Entonces, todo lo que serían este tipo de glaseados que contengan algo de lácteos, por ejemplo, o fruta con mucho contenido cálcico en un momento dado, y bueno, hay cremas y cremosos. Con la X58 conseguimos unos cremosos que son espectaculares, tienen un corte increíble para rellenar, por ejemplo, mousse. Esto va fantástico. Nosotros, o sea, de la forma que expliquemos siempre las pectinas, pues las pectinas es, normalmente trabajamos con tres pectinas, es con esto resolvemos un universo de aplicaciones. Trabajamos con la pectina, la NH, cuando tenemos un ingrediente que es ácido, ¿no? Tirando ácido entre 3 y 3.5, como por ejemplo las frutas. Aquí siempre estamos trabajando con este ingrediente que nos permite una gelificación perfecta. Cuando vamos a trabajar con ingredientes lácteos y queremos también texturas súper estables a la congelación y descongelación y que sean texturas súper cremosas, trabajamos con la pectina la X58 y directamente cuando estamos fuera del rango este del calcio, ¿no? O del ácido, ¿no? Y que estamos con ingredientes que no tienen calcio a lo mejor y que necesitamos una pectina que ya lleve el aporte de calcio, ya trabajamos directamente con la pectina de acid free, que nos permite trabajar en pH de recetas de entre 4 y 7, ¿no? O sea, que puedes gelificar un cremoso, por ejemplo, de coco, que tiene un pH de alrededor de 5. Puedes hacer un cremoso con pasta de avellana o puré de avellana o cualquier fruto seco y quedan todas estas pectinas de esta manera, quedan, tienes texturas súper, ¿no? O sea, un montón de texturas puedes hacer y de una forma muy sencilla porque es, en nuestro caso, lo que hacemos siempre directamente es coger la pectina, llevarla a 80 grados en cualquiera de los casos y ya directamente hacemos la emulsión o lo que lleve detrás y ya directamente con este proceso, después dejamos calificar, congelamos y el resultado siempre es óptimo, siempre que haya un equilibrio entre las técnicas del extracto seco, el agua, ¿no? Todo lo que hablamos en formulación, ¿no? Pero realmente son tres pectinas que con estos tres potecitos puedes hacer... Tienes un rango espectacular. ...de aplicaciones. De hecho, a veces nos preguntan, oye, ¿pero es necesario tantas pectinas? Bueno, nosotros lo que intentamos es cubrir el máximo de aplicaciones, es decir, que si alguien en, no sé, en Sudamérica tiene una receta en la cual utiliza una X58 que tenga la opción, ¿no?, de comprar esta pectina o cualquier receta. Pensad que el recetario, digamos, histórico de pastelería hay muchísimas recetas con diferentes pectinas, es decir, que nosotros intentamos, pues eso, satisfacer las necesidades del cliente. Pero que realmente es lo que dices tú, Jordi, que si tú coges tres pectinas, una HM, una Medium Rapid Set, te coges una Acid Free, por ejemplo, y te coges la NH con esto, tienes un rango que difícilmente encontrarás alguna elaboración que no puedas hacer, ¿vale? Y eso es un poco, al final, vosotros lo que tenéis que hacer es coger la pectina que más os interese para cada uso, ¿no? Y decidir con qué pectinas vais a trabajar y a partir de ahí, pues adaptar vuestras recetas a esas pectinas. La Acid Free, como comentabas, para hacer cremas, cremosos flanes, tenemos una receta de flan que si vais a nuestra web, un flan de nata, que es espectacular, tiene una textura que es increíble, ¿no? Y no tiene cocción, es decir, es, bueno, la cocción de la propia pectina. A 80 o a 85 o a 85. Ponerle el sabor que tú quieras, ¿no? Nosotros le ponemos un punto de vainilla, caramelo y haces un flan con una textura increíble y además congelable, o sea, te aguanta la congelación perfectamente, o sea, sale del congelador y vienes, cuando se descongela no tienes ni gota de agua, ¿no? Ni gota de sinéresis, ¿no? Es realmente espectacular. A esta, concretamente, la Acid Free y la Low Sugar son pectinas, como comentaba antes, que les añadimos calcio para que sean pectinas con un rango mucho más amplio de funcionamiento. La Low Sugar, concretamente, es una pectina que trabaja, como básicamente todas las LMA, con valores de azúcar muy bajos, pero esta incluso podemos llegar a valores incluso más bajos, ¿de acuerdo? Es una pectina que tiene un rango de aplicación brutal en ese sentido. Entonces, mermeladas, podemos hacer mermeladas, pero sin sacarosa apenas, ¿no? Incluso con polioles, con isomales, otro tipo de… O sea, que podemos coger directamente, por ejemplo, fruta, ¿no? Y hervirla con un poco de azúcar, ¿no? El mínimo para disolver la pectina y esto va a gelificar perfectamente. Perfectamente, sin problema, sin problema. Y sería la principal, perdona, ¿eh? O sea, sería la principal diferencia entre la Acid Free y la Low Sugar. Exacto. Vale, o sea, que en la Low Sugar no es preciso tenerle suficientemente extracto seco para tener una buena gelificación y un correcto funcionamiento de la pectina. Y en la Acid Free sí que necesitamos alrededor de un 20% puede ser extracto seco, ¿no? Sí, sí, exacto. Y después, a nivel de textura también varían. Es decir, la Low Sugar y la Acid Free, la Acid Free está formulada para productos lácteos, básicamente, ¿no? O sea, para conseguir estas texturas con productos lácteos. Y la textura que te da es una textura mucho más cremosa que la Low Sugar, ¿vale? Esa es la principal diferencia. A veces son pequeñas diferencias. Tampoco, o sea, trabajando una receta, igual no te puedes… No te encontrarías unas diferencias muy grandes, ¿eh? Y luego, finalmente, tenemos la 325NH, que también es una pectina estandarizada en el mercado, con la que recomendamos hacer también mermeladas, gelificados y cremosos, ¿no? Es una pectina, como hemos dicho antes, LM a mirada. Vemos que tenemos unas cuantas preguntitas que nos vais haciendo. Si quieres, Óscar, mientras preparamos las recetas que vienen ahora, podemos hacer unas cuantas preguntas y así ya vamos adelantando. La primera pregunta que tenemos es, Daniel, ¿qué pectina sería la más indicada para la realización de una mermelada de vino congelable con el máximo de alcohol posible sin que precipite la pectina? O me imagino que haya sinéresis en la receta. A ver, las pectinas no serían el producto más indicado para gelificar alcoholes, ¿vale? Porque precisamente con un exceso de alcohol precipita la pectina. Yo, en este caso, igual trabajaría con una HM. Me iría a trabajar con una HM. No sé si tú has tenido algún tipo de experiencia en este sentido. La verdad es que, como no me gusta el alcohol, nunca lo utilizo en pastelería. Bueno, me gusta lo justo, ¿no? O sea, pero sí que es verdad que utilizo muy poco. Y directamente cuando tengo preguntas, no te llamo a ti, pero llamo a Adriana, porque con el tema del alcohol voy bastante perdido, ¿eh? Pero hay una explicación porque, o sea, ¿cuál es el problema que encontramos en el alcohol, que nos da tantos problemas en las recetas, ¿no? Sobre todo cuando congelamos y descongelamos. Y un día se lo pregunté a un muy buen amigo, Antonio Servent, que es un heladero de Cambrils, muy amigo que hace mucho tiempo que... Y aprendió muchísimas cosas de él, ¿no? Y me decía el alcohol, pero ¿para qué lo utilizamos el alcohol? Tú te haces un corte y ¿por qué pones alcohol, no? Y directamente yo pensaba, claro, va a matarlo todo. Y yo decía, claro, esto es tan simple y tan fácil como entender que cuando nosotros ponemos un alcohol en una receta, nos cargamos muchísimo del trabajo que hemos hecho. Las proteínas las debilitamos. O sea, todo ese trabajo que hemos hecho de construcción de una receta nos lo cargamos todos, ¿no? Y al final, ¿cuál es la solución? Intentar encontrar ingredientes que lidien mejor con el alcohol en la receta y después, sobre todo, reforzar todas las técnicas, ¿no? Cuando estás utilizando gelatina en una receta que no hay alcohol, estás trabajando, por ejemplo, en un baremo de media a un 1%. Cuando tienes alcohol tienes que subir el 1,2, 1,3, 1,4, porque si no, realmente esa gelatina, esas proteínas que están creando esa estructura específica con el alcohol, les cuesta mucho más de gelificar o directamente pierden la capacidad de gelificar, ¿no? Y así con muchísimas de las técnicas y los ingredientes que encontramos, ¿no? Entonces, el alcohol es un tema complicado y que en formulaciones no es... Tenemos que ir siempre a reforzar todas las técnicas que estamos utilizando para llegar a un equilibrio y encontrar ingredientes como, por ejemplo, la pectina que comentabas tú, que tiene una mayor resistencia. No quiere decir que sea súper perfecta y que sea ideal, sino que esta pectina va a tener la capacidad de aguantar mucho mejor este aporte de alcohol en la receta y aguantar mucho mejor todo este proceso. Pero si realmente queréis gelificantes que os aguanten perfectamente el alcohol, tenéis que ir a los carragenatos. Es el consejo que os doy. En este caso, lo que tenemos es carragenato iota, genogenato kappa, que hay algunas diferencias. Luego os lo comentaré, el tema de los carragenatos lo hablaremos. Pero básicamente sería eso. Yo trabajaría con kappa, con iota, si queréis una gelatina más tierna, ¿vale? O con gelificante vegetal, que es una mezcla entre kappa y goma garrofina. En fin. Vale, después tenemos otra pregunta de Esperanza. ¿Cómo se puede reemplazar la pectina acid-free? ¿Para qué uso en concreto? Lo importante sería saber, yo siempre intento darle la vuelta a la pregunta, ¿qué quieres hacer? ¿Vale? Entonces, cuando me dices, cuando preguntas qué quieres hacer, ahí es cuando podemos dar una solución, ¿no? Claro, podrías reemplazar la pectina acid-free por cualquier otra pectina LM sin ningún tipo de problema, ¿vale? Según la elaboración. Ahora, si te vas a elaboraciones como más concretas, entonces ahí tendríamos que verlo, ¿no? Claro, tenemos que pensar que si estamos utilizando la pectina acid-free en una elaboración, por ejemplo, donde no tenemos presencia de calcio, tendríamos que ir a buscar un ingrediente que gelifique en este contexto. Pero, claro, una pectina, por ejemplo, NH, no va a gelificar, no va a gelificar correctamente, o una pectina X58 no va a gelificar correctamente, ¿no? Entonces, sería ir a buscar un ingrediente, Oscar, aprovechando esto, sí que igual estaría bien, ¿no?, introducir el bien-mos, porque sería un ingrediente, o sea, un ingrediente, una mezcla, ¿no?, un blend que habéis hecho en Sosa, que pienso que funcionaría perfectamente como, ¿no?, ingrediente compatible, ¿no?, en un sitio donde hacemos gelificaciones con acid-free, no tenemos acid-free, ¿podemos tirar de esto? Sí. ¿Nos lo puedes explicar? Sí, esto lo veremos un poquito, luego lo veremos después, pero... Sí, aplicado en receta, pero... Sí, bueno, este producto se basa en la mezcla entre un agar-agar muy concreto, ¿vale?, que no es un agar-agar común, sino que es un agar-agar que nos da una gelificación más tierna, ¿vale?, y un almidón modificado, que es un almidón de tapioca. Entonces, ¿qué fuimos a buscar con este ingrediente? Aquí voy a explicar una cosa que es... Me gustaría explicar una cosa que considero importante. Hay ingredientes que tenemos que son multi-aplicaciones, es decir, bueno, en general todos los ingredientes son multi-aplicación, ¿de acuerdo?, porque son ingredientes y puedes hacer con ello, puedes hacer cualquier tipo de cocina y cualquier tipo de elaboración, ¿no?, siempre y cuando el ingrediente lo actives correctamente, ¿no? Pero hay dos tipos de ingrediente, uno que sería el ingrediente de aplicación concreta, formulado específicamente para una aplicación concreta, y el otro sería un ingrediente multi-aplicación, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de una aplicación concreta, es decir, en este caso, el vegan-mousse gelatin lo hemos formulado especialmente, específicamente para hacer mousses veganas, es decir, plant-based mousse, una mousse que no contenga... para poder gelificar sin utilizar gelatina de origen animal, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hemos ido a buscar? Hemos ido a buscar una gelatina que sea no muy rígida. Primero, el primer punto es que tenga un rango muy amplio de aplicación. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a crear este producto, que lo teníamos en mente, lo primero que empezamos a hacer es, ¿cómo no?, con pectinas, ¿no? Pues vamos a intentar hacer un producto de gelificación vegetal a base de pectinas. Pero, claro, ¿qué problema teníamos? Nos encontrábamos que hacíamos una prueba de 10 mousses y nos encontrábamos que con la misma dosificación de la prueba que hacíamos, pues encontramos una diferencia de texturas brutales. ¿Por qué? Porque, claro, si no es lo mismo una mousse de coco que una mousse de frambuesa que una mousse de chocolate, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos diferencias muy grandes. Entonces, dijimos, bueno, no podemos trabajar a partir de pectinas porque necesitamos más rango, necesitamos que sea un producto que sustituya, sustituya 100% la gelatina de origen animal que tiene un rango muy amplio de aplicación. Entonces, nos basamos en esto. Fuimos a buscar un ingrediente que fuera, además, conocido, reconocible, que la gente no tuviera tampoco reticencias en ese aspecto y que fuera un gelificante con gran rango. Entonces, fuimos al agar agar, pero no servía el agar agar común, sino que fuimos a buscar ese agar agar más tierno. Pero solamente con agar agar no nos funciona bien. Entonces, lo que fuimos es a hacer un blend, un mix, con un almidón. Estos 2 productos crean una sinergia muy interesante, ¿vale? Y nos forman un gel mucho más elástico, más cohesivo y que nos funciona mucho mejor para esta aplicación de mousse. No todos los almidones valen porque, como sabéis, los almidones normalmente cuando se calientan espesan. Por lo tanto, si yo voy a hacer una base de mousse, yo no quiero sustituir la gelatina, voy a hacer una base de mousse, yo necesito un gelificante que cuando lleve a ebullición o cuando caliente a 85 grados esta base para luego añadirle la parte aérea, no me gelifique rápidamente. No se me espese porque si no, luego no podría añadir la parte aérea, ¿de acuerdo? Entonces, por eso conseguimos este producto. La verdad es que funciona muy bien. Bueno, no sé si tú lo has probado y, bueno, si tenemos la aprobación de aquí del jefe, pues... Funciona, funciona súper bien. Sí, yo te explicaré una anécdota. En el curso de B-Concept tenemos una elaboración que es el ferro, que es una tarta que creamos con dinero a casco. Y cuando nosotros empezamos con el tema vegano en las mousse, sobre todo, porque con potas cremosos todo esto, y hacía mucho tiempo que ya lo estábamos haciendo, muchas elaboraciones veganas, sin lactosa, con azúcares integrales y tal, ¿no? Pero cuando empecemos a mirar las mousse, claro, mi obsesión un poco era intentar hacer una mousse que fuese súper intensa de fruta, que tuviese una textura como la gelatina, que no se apreciase la diferencia. Y es cuando empiezas a introducirte en este mundo y dices, bueno, ahora tenemos que hacer una receta vegana. Y esto, o sea, siempre es un tema que en el curso lo digo y es que, o sea, la proyección de una mousse vegana es la Champions League de la formulación. Primero tienes que entender los huevos, tienes que entender la yema, tienes que entender la mantequilla, el aceite de coco, tienes que entender muchísimas cosas antes de llegar a esto porque es hipercomplicado, porque tienes que tener muchos parámetros a la hora de formular una receta de este tipo. Sobre todo, ¿qué función técnica tiene cada elemento que introduces en una mousse? La clara de huevo tiene una función técnica. La yema de huevo, la clara en este caso sería de aireante, la yema de huevo tiene una función técnica de emulsionante. En otra aplicación, por ejemplo, en un bizcocho, la yema de huevo también tiene coagulante, ¿vale? O sea, en cada elaboración, cada grupo de elaboraciones, cada elemento de la elaboración clásica tiene una función técnica. Y esa función técnica es la que tienes que sustituir por algo que sea plant-based, ¿no? A base de plantas y, bueno, que tenga la misma función técnica. Y cuando empezamos con todo ese cambio, claro, la primera utilización, pues mirando el catálogo de Sosa, claro, no había este producto específico todavía hace tres años y empezamos a trabajar directamente con pectinas, ¿no? Y con pectinas se consiguen unas texturas y una estabilidad que son alucinantes, pero sí que es verdad que hay la variabilidad esta, que así como esto es un producto mucho más lineal, ¿no? Que es trabajando con, por ejemplo, seis frutas diferentes. La diferencia, si tienes una formulación muy parecida, va a ser ínfima. En la pectina tienes una variabilidad que es increíble, ¿no? Y con ese producto hemos conseguido estabilizar esta situación, ¿no? De gelificar, por ejemplo, musas de frutas y trabajar con fresas, con frambuesas y con fruta de la pasión, ¿no? Y tener un resultado que es lineal y muy parecido, ¿no? Y en cambio con las pectinas vas siempre con este vaivén, ¿no? Y es mucho más difícil ajustar estas recetas, ¿no? Por eso, desde mi punto de vista, este producto es súper interesante desde esta mirada, ¿no? Porque realmente, de una forma muy fácil, te permite sustituir la gelatina animal en cualquier receta que hagamos, ¿no? Y tener un gelificante de origen vegetal que te funciona en muchísimos tipos de aplicaciones. Que cuando trabajas con las pectinas tienes que tener mucho más conocimiento y tener las recetas mucho más afinadas para que realmente te funcione optimamente. Y volviendo un poquito a lo que, de donde veníamos, ¿no? Es que quiere decir que es un producto específico para la mousse, que lo hemos creado para gelificar las mousses, pero que puedes utilizar para gelificar cualquier cosa. Es decir, que no solamente puedes gelificar mousse. Es decir, que si tú quieres hacer una gelatina para un relleno, pues lo puedes hacer perfectamente porque es un agar-agar y un almidón. Lo que pasa es que, bueno, tendrás una gelatina que tardará, tardará un tiempo en gelificar. Que eso en algún momento o en otro también te puede interesar para lo que necesites, ¿no? Y luego estarían los productos, pues como, bueno, no sé si explicamos este o, ¿sí? Explicamos este y seguimos con las preguntas. Vale, vale, pues explicamos este. Este es el Frisbee Gel. Este producto nos costó la vida sacarlo. Recuerdo, bueno, tiene una anécdota este producto que es que, bueno, íbamos detrás de este producto desde hace mucho tiempo. Nosotros tenemos el gelificante vegetal Sosa, que es un producto que combina un carragenato, que es el Kappa con una goma, es la goma Garrofin, que esta combinación lo que conseguimos es un gelificante súper elástico, ¿vale? Con una textura muy buena en boca y de una gelificación muy rápida. Es gelificar rápidamente y nos ofrece una gelatina totalmente translúcida y es fantástico. Problema, aquí es un producto que tiene cierta sinéresis y no aguanta muy bien la congelación, ¿de acuerdo? Entonces íbamos como buscando un sustituto que pudiéramos congelar sin ningún problema, ¿no? Y entonces, bueno, lo que hicimos es trabajar a partir del mismo carragenato, es decir, a partir del Kappa. Pero en este caso, en lugar de Garrofin, ¿vale? Le añadimos otro, bueno, le pusimos Garrofin un poco, pero le añadimos Tara, ¿vale? La Tara lo que nos permite es, también es una leguminosa que se extrae de una semilla, ¿vale? Y la Tara lo que nos permite es que no nos va a dar textura, no nos va a dar una textura demasiado espesa a la hora de calentar, ¿vale? Por lo tanto, eso nos permitirá hacer diferentes tipos de gelatinas y equilibrar la textura que conseguíamos con el gelificante vegetal y con este, ¿no? Y la Tara también retiene muchísimo más el agua. Es un tipo de espesante, de estabilizante que tiene mucha capacidad de retención del agua. Y además una cosa súper curiosa, que es con la Tara, no sé si has probado espesar algún líquido con goma Tara. Cuando hierve este líquido, ¿sabes? Que normalmente si tú hierves un lácteo, pues bueno, es fácil que por las caseínas, las proteínas, ¿no? Que se lía un poco en la cocina. Pues este producto es increíble porque lo que hace es como una ebullición controlada hacia adentro. Eso, muchas natas de estas, natas, bueno, de cocina, incorporan este producto que permite eso, tener una ebullición controlada, ¿no? Y evitar estas aplicaduras o este, ¿no? Que suba, digamos, la leche, ¿no? Entonces, aparte, lo que, surgiendo un poquito de lo que estaba explicando antes, un día que vino Jordi, estuvimos allí en el laboratorio, estuvimos haciendo, trabajando en todos los productos, compartiendo conocimientos y tal. Jordi me dijo una cosa muy importante que es, tienes que controlar los sólidos. Es decir, o sea, algo que sea congelable, o sea, algo, la diferencia entre algo congelable y algo no congelable a veces con el mismo gelificante, pero que uno tenga sólidos y el otro no, no tenga suficientes sólidos, tendrás una mejor congelación en uno que en el otro. Parece obvio, ¿no? Pero a la hora de fabricar un producto, pues no caes a veces en esto, ¿no? Es decir, bueno, pues vamos a añadir ya los sólidos a ese producto para que tú, cuando vayas a hacer una gelatina, al menos por dosificación de gelatina, ya tengas un 10% de sólidos asegurados. Lo cual quiere decir que si tú vas a trabajar con un puro de frutas que normalmente contienen un 10% de sólidos solubles, ¿no? De azúcar añadido, o bien que ya la propia fruta ya contiene sólidos solubles, tú ya tendrás, y fibras, tú ya tendrás ahí suficientes sólidos como para que esa gelatina te pueda congelar sin ningún problema. Incluso trabajando con este producto, trabajando con agua pura, conseguimos una muy buena congelación. Es decir, no tenemos apenas sinéresis, pero si ya trabajas con algo que tenga algo de sólido, ya es mucho mejor. Y el sólido que le añadimos en este caso fue un tipo de azúcar que proviene de tapioca también, que se llama trejalosa, ¿vale? Y este tipo de azúcar es un azúcar que es muy importante, nosotros lo utilizamos muchísimo porque mejora muchísimo las características de una sacarosa. Es decir, la cristalización, ¿qué sucede cuando congelas una elaboración acuosa? Si tú le añades trealosa, comparas trealosa con sacarosa común, el cristal, si lo mirabas con microscopio, el cristal que forma con la trealosa es mucho más redondo que el que forma con la sacarosa común. Por lo tanto, si el cristal es más redondo, que eso también sucede si congela rápidamente, ¿vale? Si el cristal es más redondo, no rompe tanto la estructura tridimensional que formas con las gelatinas o con los almidones, ¿de acuerdo? Entonces, es un producto que se desifica un 10%, por lo tanto, ya te da ese 10% de sólidos y consigues una gelatina congelable, que además no gelifica tan rápido como el gelificante vegetal tradicional y te permite, por eso, hacer chofro, estos baños gelificados, ¿no? Este tipo de esferificaciones mecánicas, ¿no? Que tú coges una esfera congelada, por ejemplo, de un líquido congelado, bañas en este gelificante y consigues una membrana que mantiene el líquido dentro. Entonces, tienes, no sé, imagínate decorar un pastel o una tarta, ¿no? Pues con esferificaciones. Sí, son como esferificaciones, ¿no? Trabajadas. Que de repente muerdes y ¡pam!, rompen la salsa, ¿no? Que estamos hablando muy técnico, pero a ver, que estamos, que, ostras, que al final todo esto es para degustar, ¿no? Para una experiencia gustativa. Muy bien. Perfecto. Tenemos otra pregunta de Jordi que pregunta, en relación al calcio, ¿qué parámetros tenemos que tener en cuenta en el uso de diferentes gelificantes y dosificaciones? Claro, deberíamos, sí que es verdad que hay unas partes por millón de calcio que son las recomendables para tal, pero normalmente cuando vayamos a hacer una gelatina en nuestro obrador, no vamos a calcular las partes por millón de calcio que tiene una elaboración. Entonces, bueno, al final es un poco de manera empírica, es ensayo-error, ¿no? Pero, Oscar, sí que es importante cuando vas a utilizar la X58 que tu ingrediente contenga calcio para que gelifique. Pero con el resto de ingredientes, como ya tienen el calcio aportado o no lo necesitan, ¿no? En general, a nivel de gelificantes, no hay que tenerlo mucho en cuenta. Y esto es una pregunta que me han dicho muchísimas veces, si podemos controlar el calcio en una receta, ¿no? Es complicadísimo controlar la presencia y el porcentaje de calcio, ¿no? O incluso saber el porcentaje de calcio que necesitamos presente en una receta para que esta pectina funcione, ¿no? Otra pregunta de Manuel, ¿es posible gelificar masas grasas con acid-free? Perfectamente, esto ya te lo respondo yo directamente. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. La pectina acid-free nos va a gelificar toda la parte acuosa que tenemos en la receta. Lo único que sí, después tendremos que tener un emulsionante que nos ayude a unir esta grasa y este agua que tenemos en la receta. Emulsionante, dile yema de huevo, ¿no? Porque tiene lecitina y la lecitina de huevo nos va a permitir hacer esta emulsión. Dile nata y a través de la nata la proteína que tenemos en la nata, la caseína, que nos permita hacer esta emulsión. O dile naturemol, fibra de cítricos, ¿no? De sosa que puedes utilizar también para hacer una emulsión que funciona perfectamente, ¿no? Entonces, tener en cuenta que tanto la acid-free como la pectina NH y la X58, en estos tres casos, yo trabajo con grasa siempre y funcionan perfectamente. La pectina acid-free, Maribel nos pregunta, ¿la pectina acid-free sería equivalente a la pectina X10? Esto no tengo ni idea, porque puede ser que… Debe ser la X58, ¿no? X58. Puede ser, ¿no? Esta X10. Yo la X10 no la tengo vista, pero sí, realmente si habla de la X58 serían muy equivalentes. Lo único que con la acid-free, como comentábamos, tienes ya calcio añadido y no tienes que añadirle más calcio, no es necesario. Pregunta súper técnica, ¿eh? Estás buenísima. Coco Gourmet nos pregunta qué es un metoxilo. Qué es un metoxilo, sí. Un metoxilo es un ácido carboxílico. Esto lo explicará mejor Adriana. Es un enlace de ácido carboxílico, ¿vale? Que es un hidrógeno unido a un carboxilo. Es muy técnico y realmente difícilmente en obradores, o sea, bueno, no necesitamos llegar a tanta información, no nos va a sacar de ningún apurón. En nuestro caso, esto es una cosa que nosotros explicamos en el B-Concept online, no el presencial, porque es que no da tiempo a explicar tantas cosas. Y en la primera parte donde hacemos moléculas y después empezamos con los ingredientes y las técnicas, es Ari, ¿no? Que ha estudiado nanotecnología que explica toda la parte de los metoxilos. Coco Gourmet, ¿otra pregunta? ¿Se puede utilizar citrato de sodio para equilibrar el pH de una receta? Sí, perfectamente, perfectamente. Había una pregunta que he visto antes, ¿no? ¿Cómo se puede controlar el pH directamente con un pHímetro? A ver si yo tengo uno aquí. Sí. Tenemos un pHímetro que podéis encontrar comercialmente por internet. Si buscáis pHímetro, directamente veréis que podéis encontrar un pHímetro de estas características. Por entre 30 a 80 euros encontraréis un pH que os va a ayudar. Y esto es como el termómetro, ¿no? Cuando hablamos de pastelería, el termómetro es muy necesario. Cuando vamos a empezar a trabajar con pectinas, que es una cosa que no hemos comentado, el pHímetro. Es un básico. Para tener una idea básica, ¿no? O sea, para tener una idea controlada de qué pH tenemos dentro de nuestro ingrediente. Si no lo tenemos porque estamos trabajando, por ejemplo, con un ingrediente fresco, es indispensable tener un pHímetro. Y sobre todo estos electrónicos. Yo también tengo uno muy similar. Y es mejor los electrónicos porque si vamos con las tiras de pH, a veces, también según si el jugo tiene una cierta coloración, ya nos está dando, bueno, un resultado que no controlamos muy bien. Entonces, esto va muy bien para saber exactamente el ácido que tenemos. Y sí, efectivamente, con el citrato sódico podemos regular esa acidez. El citrato lo que haría es subir el pH, ¿vale? Entonces, lo que haríamos es regular. Es unas sales que regulan esa acidez. También con la esferificación, también, muchas veces utilizamos el kit. Nosotros lo llamamos kit pH porque va con un kit y todo esto para controlar ya el ácido, ¿vale? Y sí, sí, podemos sin ningún problema utilizarlo para esto. Para regular. Después tenemos otra pregunta de Marilina que nos pregunta, ¿se puede combinar la pectina y la inulina en una receta de mermelada perfectamente? Sí, sí. La pectina nos permite la gelificación. La inulina es otra fibra que nos da extracto seco y que nos permite controlar el agua súper bien y que además nos permite reducir mucho el azúcar dentro de las recetas, ¿vale? También tenéis que tener en cuenta que la inulina tenemos un consumo máximo por día que podemos consumir, sobre todo al principio cuando la empezamos a consumir porque si no es un problema. Directamente acabas en el baño con una experiencia, pero sí que es un producto que podemos utilizar perfectamente y que son compatibles uno con el otro. Y de hecho, ahora vamos a preparar una receta que va a ir con pectina y con inulina. Después tenemos la Natalia. La pectina cítrica, ¿cuál sería? ¿Es lo que encuentro en Argentina? ¿Sería una pectina NH, entiendo? Sí, sí, una HM, digamos. Bueno, la cítrica en realidad, la pectina cítrica clásica, ¿sabes? Sería una ION, una pectina clásica, la ION. Entonces, sí, sería una HM. O sea, sería si estamos trabajando, por ejemplo, en un gelificado ligero de no mucho extracto seco, ¿no? Como, por ejemplo, unas fresas que queremos gelificar sencillamente, sería una pectina NH, ¿no? Por ejemplo, también con la misma pectina NH podríamos ir a gelificar una compota con mucho extracto seco, ¿no? Como, por ejemplo, una mermelada. Y si no, la otra opción sería, en caso de mermeladas, por ejemplo, pasar a una ION, ¿no? Para tener... Bueno, es que de hecho yo estoy viendo que, claro, pectina cítrica, claro, hay varias marcas. Claro, pectina cítrica, si se refiere al origen, casi todas, el origen viene de los cítricos. Entonces, claro, lo que sí que se encuentra muchas veces es la pectina amarilla. Yo he respondido en esa dirección, ¿vale? Porque es la pectina como más clásica. Entonces, la pectina amarilla es la ION y es una HM, que es de las pectinas más comunes que hay. Es más difícil encontrar las LM. Pero, claro, cítrica, cuando hablan de pectina cítrica, claro, tendría que ver la marca y qué tipo de pectina es, si es una LM, si es una HM y qué tipo de gelificación nos ofrece. Entonces, aquí sí que podría recomendarte exactamente la pectina, ¿no? Para ese uso. Después tenemos Mariela que nos pregunta, ¿la acid-free serviría para un praliné? Perfectamente. O sea, podríamos coger agua, directamente un poco de azúcar, oligofructosa o inulina, para dispersar esta pectina dentro del agua, llevarlo a 80 grados y después, con por ejemplo un emulsionante como las yemas de huevo o la fibra de cítricos del Nature Mool, hacer una emulsión y tendríamos perfectamente una textura cremosa de praliné sin ningún problema de estabilidad, siempre y cuando tengáis un mínimo de extracto seco de alrededor del 30% en vuestra receta. Oriol nos pregunta, otra preguntita, las características de la pectina acid-free la X58 son muy parecidas. Exactamente, sí, sí, sí. Son muy parecidas, pero la acid-free lleva calción añadido. Pero sí, sí. Notarás diferencias en cierta textura, pero precisamente estas dos son bastante parecidas. Ricardo, si elaboro un flan con la acid-free, lo paso al abatidor y después descongelo, ¿sale ya el flan con una textura sin esperar el reposo? Hombre, deja gelificar primero. Deja gelificar. Es, digamos, congelar directamente en caliente sin que haya gelificado, no lo sabemos. Es más, es peligroso. Yo esperaría que, igual no un reposo, como decíamos, una maduración y tal, pero mínimamente que hayas visto que gelifica. También va a ser más fácil para manipular, ¿no? Si tienes una bandeja llena de flaners. Lo cual no quiere decir que si tú congelas, bueno, en un abatidor, claro, en un abatidor, ya de entrada, según meter algo caliente en un abatidor que tiene que gelificar, lo que vas a tener es que vas a congelar la parte superficial, la parte de abajo, normalmente se va a quedar como una especie de hornillo y no es muy interesante. Yo creo que es mejor dejar enfriar un poquito antes de meter en el abatidor, ¿no? Para no tener esta capa de hielo. Para no tener, sí. O sea, para no tener las diferencias térmicas dentro del mismo producto, ¿no? O sea, lo correcto sería bajar a 4 grados todo conjuntamente y después haces el paso de 4 grados a menos 10, por ejemplo, que es cuando vamos a crear todos los cristales. Y que nos interesa crear cristales muy pequeñitos con todo lo que explicábamos para no tener después problemas de sinéresis en el producto. Entonces, siempre cuando vamos a congelar y más cuando no tenemos abatidor, siempre es mucho más aconsejable llevar en la nevera, ¿no? A 4 grados nuestras preparaciones, nuestra receta, nuestro montaje y a partir de aquí saltar al congelador y de esta manera va a ser mucho más estable el producto, ¿vale? Nati nos pregunta qué diferencias hay entre el uso de la pectina y el agar-agar. También como explicábamos antes, ¿no? El agar-agar es otro tipo de alga, ya sabéis, proviene de algas rojas. Entonces, es un gelificante que tiene un rango de aplicación muy elevado, ¿vale? Es decir, que ya puedes gelificar tanto ácidos como productos más alcalinos, un rango muy amplio de frutas, no le importa el calcio, etc. Y entonces, una pectina, pues, es un poquito más, necesita más condiciones para la correcta gelificación. A nivel de textura, ¿qué se parecería más a un agar-agar? Quizá estaríamos en las LM. Para las que tenéis que tener en cuenta una cosa, el agar-agar empieza a fundirse cuando alcanza los 60 grados aproximadamente. Es decir, una gelatina que te aguanta bastante la temperatura. En cambio, las pectinas LM, no. Entonces, para según que las pectinas LM, a unos 40 o así empezarían a fundirse ya. Entonces, depende de lo que quieras conseguir, tirarías con una o con otra. Si tú quieres una gelatina que luego quieres darle cierto calor para servir y tal, pues tendrías que irte a un agar-agar. Si no, pues ya, una pectina te funcionaría bien. Muy bien. Tenemos otra pregunta de Julián que pregunta, ¿qué porcentaje de pectina debo usar para mermelada sin azúcar añadida? ¿Y cuáles pectinas me sirven de mejor manera? La low sugar sería, ah, ¿qué porcentaje? Un 2%, entre un 1 y un 2% podrías hacer mermeladas sin azúcar añadido. Te gelificaría cualquier. Luego, también ten en cuenta que es que la mermelada, entonces, la duración de esa mermelada será mucho menor. Es decir, que si no tienes sólidos solubles, tendrás más agua libre y según lo que quieras conseguir, tendrás menos vida útil. Una pregunta que nos hace Pedro, ¿cuánto, cuando os referís a porcentaje de sacarosa, sólidos entre paréntesis, necesarios para el funcionamiento de pectinas? ¿Tiene que ser sacarosa siempre? Si consigo un porcentaje de sólidos de 70 BRICS sin mucha sacarosa, ¿también actuarían las pectinas? Sólidos solubles, al final. Puede ser sacarosa, polioles, cualquier tipo de sólido que sea soluble. Fibras. Fibras solubles. Los BRICS se consiguen con sólidos solubles. Por ejemplo, después al final os vamos a mostrar una receta que tenéis en el recetario, que hemos hecho una pasta de fruta, que Óscar me dijo, vamos a ver si podemos conseguir hacer una pasta de fruta que sea mucho más saludable y que no tenga tanto azúcar, ¿no? Y hemos conseguido gelificar con una pectina, John, creo, si no estoy equivocado, con yuz o agua, y estamos trabajando, en vez de trabajar con azúcar directamente, lo que hemos hecho ha sido cambiar este azúcar que normalmente utilizamos en una pasta de fruta por una fibra que es la oligofructosa. La oligofructosa es una fibra que viene de la inulina, ¿no? Que la hemos seccionado de la inulina y esto nos ha permitido directamente, pues sin trabajar con azúcar, hacer una gelificación perfecta y tener una pasta de fruta que también tiene una durabilidad larga sin ningún problema, exactamente la misma como si fuese hecha con azúcar, ¿vale? Entonces, sin problema. Esteban nos pregunta si se podría utilizar una pectina para hacer un glaseado de espejo de chocolate. Sí, en este caso la más adecuada para nosotros, siempre cada maestrillo tiene su librillo, pero nosotros de las pruebas que hemos realizado, la que más nos funciona para glaseados de chocolate es la X58, ¿vale? Porque nos da una gelificación lo suficientemente lenta para que puedas glasear bien y lo suficientemente rápida para que el glaseado se mantenga. Y nos va muy bien para glaseadores de espejos con chocolate. Pero con presencia de calcio, ¿no? Con presencia de calcio. Algo de lácteo tendrías que añadir una base, la base acuosa debería ser un lácteo, ¿eh? O leche o agua, pero una parte de nata. Te lo comento porque nosotros, por ejemplo, en el curso hacemos un glaseado vegano que no tiene lácteo y estamos trabajando con la acid-free y también funciona súper bien. O sea que, tanto si queréis utilizar lácteo como uno, tenéis las dos opciones, tanto una como la otra y las dos funcionan. ¿Se podría utilizar menos azúcar en una receta de glaseado espejo clásico de cacao? Esto es una pregunta que preguntáis muchísimo. Si podemos utilizar menos azúcar en una receta directamente bollo, ¿eh? O sea, porque es que, ¿qué pasa? Al final tenéis que pensar que cuando tenemos brillo en un glaseado, el brillo viene de los azúcares, ¿no? Cuando más bajamos los azúcares en una receta y según qué tipo de azúcares, por ejemplo, las glucosa o la glucosa en general o las glucosas dan mucho brillo, pues cuanto más glucosa o cuanto más azúcares en general sacadosa tenemos, más brillo normalmente tenemos en un glaseado. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros empezamos a reducir azúcares en una receta, pues normalmente empezamos a perder brillo o estas recetas se convierten en mate súper rápido, ¿no? Nosotros lo que hemos hecho para llegar a un término medio, porque ya sabéis que cuando nosotros proyectamos una receta intentamos trabajar más sano, más ligero, más sabroso y claro, cuando llegamos al apartado de los glaseados pensamos aquí estamos matando a la gente directamente porque la cantidad de azúcar que consume una persona a través de un glaseado es enorme, ¿no? Y aquí empezamos a trabajar con oligofructosa, que es una parte de la inulina, o sea, que son las fibras de la inulina que las han cortado muy cortitas y esto nos ha permitido directamente, o sea, sustituir no todo, pero una parte muy grande, por ejemplo, de la glucosa y de la sacerdosa de las recetas de glaseados, ¿no? Guardando más o menos el mismo extracto seco tenemos un brillo muy parecido, una durabilidad del brillo parecida y la receta no es tan, vamos a decir, matadora, ¿no? Directamente, entonces, desde nuestra experiencia lo podemos hacer así añadiendo fibra sin ningún problema. Al final lo que se trata es de controlar el agua, el agua libre. Al final hay muchos, tanto puedes hacerlo mediante sólidos como puedes hacerlo con otro tipo de estabilizantes. Después tenemos IE Cupel que nos hace una pregunta, ¿hay algún tipo de fruta que no sea compatible con las aspectinas? No me he encontrado ningún caso. Casos concretos que os podemos comentar el coco. El coco, y mira, justamente iba a decir el coco por el contenido graso. Por el contenido graso y también por el pH, ¿no? O sea, no podemos utilizar una pectina NH con el puré de coco porque directamente el puré de coco tiene un pH de 5 y normalmente todo el resto de frutas estamos normalmente entre 3, 3.2, 3.5, ¿no? Entonces, cuando penséis con frutas como, por ejemplo, el coco y alguna más como, por ejemplo, para hacer un gelificado de aguacate, esto tenéis que pensar que os tenéis que ir a trabajar con una pectina acid-free, por ejemplo, y de esta manera poder gelificar sin ningún problema, ¿no? Pero en todo el resto podríamos trabajar con pectina NH, por ejemplo, sin ningún problema porque tenemos medios ácidos. Nadia, ¿qué pectina me recomienda para poder realizar una pasta de fruta con menos contenido de azúcar? Yo recomendaría la NH, porque la NH estarías, no necesitas tanto, o sea, estarías con una pectina bastante similar a una HM, pero no necesitarías tanta necesidad de sólidos solubles, tantos bricks, ¿vale? Entonces, sería como un, antes de irte a una LM pura, ¿vale? Quedarte ahí entre medio para hacer pata-free, yo te recomendaría la NH. Vale, está para hacer mermeladas light, sin azúcar, que pectina nos recomienda, está... Low sugar, ¿vale? Manuel, ¿puedo usar el mousse vegana? El mousse... No, freeze, freeze, veggie, gel. Freeze, veggie, gel, también para hacer mousse normales. Esto te lo vamos a explicar en dos minutos. Ah, no, perdón, yo estaba aquí, estaba aquí, perdón. Sí, sí. Vale, vale, perdón. Vale, no, no, no. Vale, en la mousse vegana podemos utilizar el vegan mousse, ¿no? Me imagino que te refieres, Manuel. Esto lo vamos a explicar ahora, porque ahora vamos a preparar una receta con este producto. Para mermeladas sin azúcar, ¿cuál sería la pectina ideal? La pectina que os acaba de comentar Oscar. Por eso me he cruzado yo de... Me quedan dos preguntas igual. Perdón. ¿Puedo usar freeze, veggie, gel, incluso con temperaturas positivas? Esta pregunta, Manuel, no la entendemos. ¿La puedes reformular? Porque en temperaturas positivas, ¿a qué te refieres? ¿A 80 grados, a 20 grados, a 4 grados? Ah, no, ya sé a qué se refiere, ya sé. Me imagino que debe ir por aquí la cosa. Al llamarse freeze, veggie, gel, como hay el componente de congelación, pues, ¿no? A lo mejor puede liar un poco. No es necesario congelarla. Es decir, que es una gelatina que admite congelación, pero no es necesario congelar. Otra pregunta de Mike, que nos dice, ¿el freeze, veggie, gel contiene agar? No. Vale. Es que es la base de, pero, argumento más, es la base de carragenato. Contiene el carragenato capa. Marilina, ¿el citrato de sodio se puede utilizar como buffer en mermelada o es mejor utilizar bicarbonato de sodio? Bueno, el citrato de sodio, tanto uno como otro. A ver, los dos lo que te van a hacer es subir el pH, ¿vale? El bicarbonato, lo que sí que te va a cambiar un poquito el sabor. Entonces, yo, si me dieras a escoger, preferiría trabajar con citrato de sodio. Al final, lo que tenemos que entender es que de donde estemos de pH, si queremos bajar este pH e ir a más ácido, tendríamos que trabajar con un ácido, ¿no? O con ácido acítrico o una fruta ácida como el limón o la fruta de la pasión. Y cuando queremos ir para arriba, tenemos que neutralizar. Y dos ingredientes que nos permiten neutralizar serían tanto el bicarbonato como el citrato sódico. Estos dos ingredientes nos permiten aumentar el pH y el ácido acítrico o productos ácidos nos permiten disminuir. Y todo depende de nuestro objetivo, ¿no? Si nosotros queremos utilizar esta pectina, la pectina NH, que sabemos que tiene que trabajar, ¿no?, en un margen de 3, 3.5, pues dependiendo de la partida que tengamos, si estamos para arriba o para abajo, tendremos que utilizar uno u otro ingrediente para equilibrar nuestra receta y llegar al pH idóneo para que la pectina gelifique. Omar, ¿cómo puedo sustituir el Nature Mool en todas las recetas? Porque en Italia no es fácil comprar este emulsionante directamente. Yo trabajaría con la lecitina en polvo que tenéis de Sosa, que funciona no exactamente igual, pero os va a dar un rendimiento muy parecido. No sé si estás de acuerdo. Sí, 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 estoy de acuerdo. De hecho, si la mezclas con la parte grasa y le das un poquito de temperatura a la lecitina de soja, obtendrás una grasa con un efecto emulsionante espectacular. Es decir, puedes incluso, nosotros hemos llegado a hacer aires de aceite con lecitina de soja. Es decir, simplemente tienes que mezclarlo con una parte grasa, calentar unos 60 grados, tú verás que eso empieza, a la que mezclas empieza a generar una cierta espuma. Y con eso, con esa parte grasa y lecitina, puedes emulsionar perfectamente cualquier elaboración. Nos preguntáis, Josep, si podemos dar la marca del pH metros y el pH metros de la marca HANA. Ahora lo que vamos a hacer directamente es, le voy a decir a la Marta que haga una foto y la pondremos directamente en Instagram para que la veáis, pero es un pH metro de esta marca, de la marca HANA, ¿vale? ¿Para qué se usa la soja whip de Sosa? La soja whip de Sosa es una proteína que proviene de la soja y se usa como agente montante. Con la soja whip lo que podemos hacer es montar cualquier líquido para realizar un merengue, o cualquier elaboración montada. Simplemente mezclar el producto en frío y lo vas trabajando con varillas hasta que monte perfectamente. Entonces, si quieres un merengue estable, obviamente necesitarás sólidos, etc. Lo que hay que tener en cuenta es que el soja whip concretamente… De todas maneras, ahora vamos a ver una aplicación porque así lo podremos explicar. Luis José nos pregunta si podría sustituir toda la gelatina por pectinas en las recetas. Sí, no encuentro que hubiera ningún problema, lo que sí que tendría que adaptarla. Sí, sí, tendríamos que adaptarlas, pero básicamente desde nuestra experiencia, por todos los productos que vamos creando continuamente, te diría que evidentemente puedes trabajar con pectina sin ningún problema y después con este producto sería mucho mejor porque es mucho más versátil y menos delicado a la hora de la dosificación y de la estabilidad en el resultado. Escuela del dulce hecho arte, la pera tiene solo 10 miligramos de calcio. Si quiero gelificar con pectina NH, ¿le aumento leche para subir el calcio o basta con solo subir la cantidad de pectina o de azúcar? Basta con solo subir la cantidad de pectina o de azúcar. La NH no necesita tanto calcio, siendo una LM, pero se quedaría entre medio entre una HM y una LM. Entonces, si tú trabajas con una cantidad de sólidos de 50 Briggs para arriba y un pH de 3,5 o 4, conseguirás una gelificación aunque no haya calcio porque ya contiene cierta parte de calcio añadido. Vale, después tenemos a la AN, si usas una gelatina neutra, ¿cuál sería la ideal de Sosa? Bueno, si usas una gelatina neutra, pero gelatina neutra se refiere a una ya para glasear, directa. Claro, es una buena pregunta. Esto, o sea, no la acabamos de entender. AN, si nos la puedes rectificar esta pregunta y la respondemos más tarde. O sea, no sabemos si te refieres a un glaseado neutro para bañar una tarta o te refieres a la gelatina como ingrediente, a las hojas de gelatina, por ejemplo. Después tenemos una pregunta de Alba que me la había saltado. ¿La goma de rofin la podría reemplazar por goma tara? No hacen lo mismo. Es decir, todo el que tienen orígenes parecidos serían de la misma familia, que provienen de semillas de plantas leguminosas y tienen características estabilizantes. La goma de rofin, por ejemplo, espesa mucho más de entrada que una goma tara. Entonces, tienen características diferentes. Para según qué uso sí que podrías pasar una por la otra, pero si las aíslas no hacen lo mismo directamente. Otra pregunta de Nicole que nos pregunta, ¿existen algunas sinergias predeterminadas para algunas preparaciones? No sé, Nicole, en qué, no lo tengo claro en qué sentido, pero pienso, cuando hablamos de sinergias, nosotros hablamos de sinergias entre ingredientes y, por ejemplo, esto, ese producto, es un ejemplo de sinergia, ¿no? Es un ejemplo de sinergia. El Oscar ha formulado un producto donde está trabajando con la tapioca y el agar-agar en paralelo para crear una receta mejorada, ¿no?, a raíz de trabajar con dos ingredientes diferentes, ¿no? Y esto es una sinergia que nos lleva a tener un mejor resultado. Por ejemplo, cuando trabajamos con pectinas, con, por ejemplo, imaginaos con la pectina NH, ¿no?, que tenemos una compota y vemos que esta compota hace sinéresis, una forma de mejorar, ¿no?, y de evitar esta sinéresis en la congelación es trabajar, por ejemplo, con una goma. Y trabajamos entonces con la pectina NH por la gelificación y la goma que nos va a dar espesamiento y entre los dos ingredientes construimos una textura mejor. Esto para nosotros es una sinergia y es la sinergia lógica que normalmente utilizamos para construir texturas que nos dan problemas, por ejemplo, sobre todo en la congelación, porque es evidente que cuando no congelamos una preparación acuosa, problemas prácticamente no tenemos ninguna. Podemos coger una mousse, osificarla en un vaso, la dejamos tres días en la nevera, va a estar perfecta. El problema viene cuando congelamos y es ahí que tenemos que tener en cuenta el extracto seco global que tenemos en la receta, las técnicas que estamos utilizando y la capacidad de captación de agua de este extracto seco que tenemos en la receta. Y allí las sinergias son muy importantes porque normalmente vamos a trabajar con una técnica, puede ser, pero normalmente, por ejemplo, en gelificados como en compotas, vamos a trabajar normalmente, si queremos, una estabilidad perfecta con dos técnicas, espesamiento y gelificación. Y, por ejemplo, a nivel de ingredientes sería una pectina, una goma garrofín, una goma guar, por ejemplo, y de esta manera, a través de dos técnicas y dos tipos de ingredientes, construir una textura mejor. Sí, de hecho, hay un montón de sinergias con el mundo de texturizantes que consigues texturas muy diferentes. Por ejemplo, la tara con la xantana tienes una textura concreta. Por ejemplo, la conocida sinergia entre los carragenatos y las leguminosas, ¿no? Como la garrofín o la guar, que crean texturas también, gelatinas muy elásticas. Hay un mundo infinito en el tema de las sinergias. También, por ejemplo, el producto que he visto con más capacidad de sinergia y que más cambia es el conjac, ¿vale? Que proviene de una planta que se llama Morphophallus conjac, que si la mezclas con almidón tienes una textura, si la mezclas con gelatina tienes una textura totalmente diferente. O sea, es espectacular el mundo de las sinergias entre texturizantes. María nos pregunta, ¿el porcentaje de pectina para una mermelada se calcula sobre la suma total del peso de fruta y del azúcar más el agua? O sea, es así, ¿eh? Directamente del porcentaje, la recomendación que tenéis en un envase, ¿no? Que os dice, por ejemplo, de esta mermelada, por ejemplo, para napas, se utiliza del 1,5 al 2% del total de la receta. Esto quiere decir que en una receta de un kilo estaríamos utilizando entre 15 y 20 gramos de esta pectina para llegar a la gelificación, ¿vale? Entonces, esto es en relación a la masa total que tenéis en la receta. Mike nos pregunta si hay condiciones cuando no se puede utilizar pectina X58 con acid-free. Cuando no se puede sustituir. No se puede sustituir, perdón, sí. ¿Hay condiciones cuando no se puede sustituir? Lo que tenemos que tener en cuenta para trabajar con una o con la otra es que con la acid-free es más versátil y no necesitamos el calcio porque lo tenemos dentro y con la pectina X58 necesitamos un ingrediente que contenga calcio. Un ingrediente que contenga calcio, decirle leche, decirle nata, decirle cualquier lácteo, decirle yema de huevo, necesitamos calcio para que esta pectina actúe correctamente. Entonces, es lo que tenemos que tener en cuenta. Yo os lo digo desde la parte de formulación y es lo que pienso siempre. Esto es infinito, ¿no? Esto, sí, se acabará, se acabará. Va a haber un momento que vamos a tener que ir cortas con las preguntas porque no nos podemos pasar hasta mañana aquí, pero... Vale, después, Marilina, ¿qué debería usar para relleno de frutas en alfajores? Pues aquí tienes que... Oscar. Yo aquí el alfajor es una elaboración que se conserva a temperatura ambiente. Sí, y largo tiempo. Y largo tiempo. Entonces, aquí, vete a una HM con un porcentaje de sólidos solubles superior al 60. Porque aquí, evidentemente, necesitamos azúcar para conservar esta receta, ¿no? Porque esta temperatura ambiente, más lo queremos conservar, más azúcar necesitamos, más necesario es una pectina HM. Totalmente. Yo me iría directamente a hacer un tipo patafuil. Maribel, para una panacota hecha con leche de coco y curry, cúrcuma, ¿cuál sería la pectina más aconsejable? Curry, púrpura. Curry, coco, curry, púrpura. Púrpura, perdón. ¿Cuál sería la pectina más aconsejable? Yo creo que lo ideal sería un acid-free, ¿vale? Porque aquí calcio tendrás, no tienes un contenido de calcio muy elevado, ¿vale? Porque la leche de coco, bueno, tendrá su parte de calcio. Ahora no sé, no te sé decir cuánta cantidad algo tendrás. Pero para asegurar el tiro me iría un acid-free porque por textura es lo que más te va a encajar con panacota. Vale, vamos a parar aquí con las preguntas porque vamos a empezaros a explicar el recetario y las dos recetas o tres que vamos a preparar durante el próximo ratito. Y me imagino que ya he recibido el recetario que os hemos enviado. Entonces, os explico un poquito, ¿eh? Bueno, hemos hecho dos productos y a través de estos dos productos os vamos a mostrar diferentes elaboraciones. Si os vais directamente al recetario, en la primera página tenéis el índice. En la página tres tenéis la presentación de todo el equipo. Adriana, que se encarga de toda la parte de IMAT, junto con Paula y Ari, que hacemos toda la formación del curso de B-Concept online en versión extendida, donde explicamos muchísimo de la química de los ingredientes, los metoxilos. Es un tema que explica la Ariadna, que es súper complejo, pero que es súper interesante entenderlo porque cuando entiendes las moléculas tú puedes llegar a comprender todas las cosas que haces dentro de la pastelería. Para mí es súper interesante. Yo los he visto todos. O sea, y me parece que además tiene una información súper bien contrastada, es muy profesional, quiero decir que muy bien. Después tenemos a Mariona, que está aquí ya preparada con las dos, tres recetas que os vamos a explicar. Mariona es la persona que se encarga de hacer todos los test de IMAT que vamos haciendo. Toda la información que siempre compartimos con vosotros está extremadamente contrastada por las recetas y las pruebas que vamos haciendo, que todo esto va construyendo nuestro conocimiento y también por todas las preguntas que le vamos haciendo al señor Oscar cuando tenemos dudas y le decimos llegamos aquí y no podemos pasar de aquí, Oscar. Pero sois de los que me hacéis pensar mucho e investigar mucho, porque realmente… Sí, teniendo este equipo de Adriana, Paula y Ariadna, las preguntas son bastante complicadas. Después tenemos a la Marta, que es la que lleva toda la parte de dirección del equipo y la que está realizando actualmente este directo que estamos haciendo, junto con María también, que la tenemos en el recetario María Rodón, que se encarga de toda la parte de diseño gráfico y de ayudar también a Marta en todas las fiestas que… que montamos. Inés, que trabaja también con María y se encarga de toda la edición gráfica y traducción que hacemos de todos los cursos. Ramón, que está en la cámara. Hola Ramón. Puri Rivilla, que es la persona que siempre os atiende al teléfono, súper simpáticas, como la mami de la empresa. Y directamente a Adela, que es la persona que se ha encargado y se está encargando de editar todos los vídeos interminables que vamos grabando con Ramón y que están puestos dentro del curso de Bconcept Online en versión extendida. En la página 6 tenéis una presentación, que es la presentación que ha hecho Óscar de Sosa, donde podéis saber un poco más de la historia de Sosa. En la página 7 tenéis todas las referencias de todos los ingredientes de Sosa. Que sepáis que tenéis un cupón de descuento, aquí está perfectamente explicado. En la página de Home Chef, que no... No, bueno, en la página cocineros.info podéis entrar a comprar, con este cupón tendréis un descuento del 20%. Del 20%, ¿vale? Que esto es una cosa que es interesante de tenerlo. Y esto dura ¿hasta cuándo? Esto dura hasta el 7 de marzo, o sea que podéis aprovechar en los próximos días para hacer la compra de los ingredientes que os hagan falta, ¿vale? Y a partir de aquí empezamos con las recetas. Os explico un poco cómo está estructurado el recetario. Nosotros siempre en la página principal tenemos una foto del producto, un corte para que veáis las diferentes texturas. En este caso es un cheesecake de arándanos que hemos hecho completamente vegano. Y aquí es donde vais a ver la aplicación, si no me equivoco, del veganmos, que lo vamos a explicar en la receta de mousse que tenéis en el exterior, donde hemos preparado un queso vegano a base de anacardos. Y con este queso vegano directamente lo que hemos hecho ha sido formular una receta para hacer este cheesecake de arándanos, que es muy sencillo porque tiene tres recetas que básicamente son un crujiente, la mousse de cheesecake de arándanos y una compota. Y en la compota os vamos a explicar la utilización de la pectina NH. Después en la receta, en la página número 9, tenéis toda la explicación del montaje. Siempre funcionamos de la misma manera, presentación del producto, siguiente página, montaje y acabado final, donde tenéis fase por fase todo lo que tenéis que hacer, todas las referencias, todo bien explicado con temperaturas, tipo de molde que estamos utilizando, todo esto lo tenéis perfectamente explicado. Y después en la página 10 ya empiezan las recetas. En este caso, lo primero que vamos a hacer cuando vamos a preparar este producto, que nosotros ahora no lo vamos a hacer porque son recetas súper sencillas que las podéis seguir perfectamente en el recetario. Es un crumble de almendra que ya está preparado, el granillo garrapiñado, todo esto ya lo hemos ido preparando y lo tenemos todo listo o lo tendríamos todo listo si lo fuésemos a utilizar. Y aquí ya llegamos a la página 11 donde vamos a hacer la primera receta. La primera receta va a ser directamente la compota jalificada de arándano, donde vamos a explicar la utilización de la pectina NH para esta receta y donde también podemos explicar la inulina, por qué la estamos utilizando en esta receta. Entonces, ahora con Mariona voy a preparar un momento la receta y si quieres, Óscar, puedes ir explicando los ingredientes sencillamente. Vale. Bueno, aquí tenemos tres ingredientes técnicos, que serían la inulina, la pectina NH y la goma rofín. Aquí la inulina, lo que nos daría, aquí utiliza Jordi la inulina en frío. La inulina en frío, a diferencia de la inulina en caliente, tiene una molécula más corta, un poco más corta, no tan corta como la oligofructosa, que sería la siguiente, pero al ser una molécula más corta, se parece, sigue siendo una fibra, pero se va ya hacia más un azúcar, ¿vale? Y tiene un poder edulcorante, un poquito, tiene un poder edulcorante muy bajo, pero ya tiene un poquito de poder edulcorante. Se disuelve perfectamente, ¿vale? Y yo me imagino que la has escogido por la disolución, ¿no? Bueno, aquí directamente, o sea, bueno, de inulinas tenéis un post en el blog, lo digo porque así, porque es que hay otra explicación por hacer, que nos podríamos hacer un directo los dos juntos, tres horas más, para explicar el tema de las inulinas, ¿no? Entonces, directamente, si os vais al blog de Jordi Bordas, hay como mínimo uno o dos posts que hablamos de la inulina, donde Adriana, a través de un vídeo, os explica la aplicación, pero, básicamente, aquí, ¿qué pasa? Que nosotros, normalmente, cuando pensamos en una receta tradicional, una compota, un gelificado, normalmente tenemos muchísimo azúcar, ¿no? Todo este azúcar, históricamente, se había puesto por la capacidad de conservación de la receta, porque esto nos permitía trabajar... Perdón, ¿eh? Sí, me falta la inducción. Ya está. Todo esto nos permitía trabajar... ¿Te lo puso por aquí? No, está bien. Todo esto nos permitía trabajar, ¿no?, con una receta, tener azúcar presente, tener capacidad de conservación y tener extractor seco para controlar todo el agua que teníamos dentro, ¿no? ¿Qué pasa? Que tú, cuando te empiezas a dar cuenta del impacto tan negativo que tienen los azúcares en la salud, ¿no?, o el azúcar, la sacarosa, en ese caso, pues, nuestra intención era reducirlo, ¿no? Y aquí, lo que estamos haciendo es, directamente, introducir la inulina, que, como explicaba el Óscar, no es una fibra, que son como unas cadenas, ¿no?, de glucosa y fructosas, ¿vale? Y esto son fibras, directamente, que no, en el caso de la inulina, en frío, tienen 10 veces menos capacidad de dulzor que la sacarosa común, o sea que un 1% de azúcar endulza un punto, por decirlo de alguna manera, y un 1% de inulina endulza 0,1. Entonces, quitamos dulzor de la receta sin quitar extracto seco, seguimos teniendo extracto seco en la receta, encima tenemos un extra de control porque estamos trabajando con una fibra y una fibra tiene mucha más capacidad de captación de agua que un azúcar. Y después, a nivel de índice glucémico, también estamos trabajando con un ingrediente que, prácticamente, tiene un índice glucémico súper bajo. La inulina tiene un índice glucémico alrededor de 20. Esta inulina es la inulina en frío de sosa. Entonces, esto nos permite, pues, hacer, en definitiva, una receta menos dulce y mucho más saludable trabajando con esta inulina. Y es por eso que la utilizamos y la podéis utilizar tranquilamente, sin ningún problema, con la pectina. O sea, son dos aplicaciones diferentes, ¿no? La pectina nos permite calificar, que es lo que hemos explicado durante estas dos horas con Óscar, y la inulina nos permite bajar el dulzor en la receta y nos permite hacer también una receta mucho más saludable para la persona que vaya a consumir. Después tenemos la guamagarrofin, lo que hemos explicado de las sinergias, ¿no? Claro, aquí si trabajamos solo con una pectina, pues lo que nos pasa es que seguramente cuando vayamos a congelar y descongelar hemos tenido sinéresis. Y aquí las opciones, ¿cuáles eran? Pues o aumentábamos el extracto seco poniendo, por ejemplo, más inulina, y de esta manera subir el extracto seco y más con una fibra. Controlamos todo este agua y puede ser que en la descongelación no tengamos tanta sinéresis o ninguna sinéresis. Otra opción es añadir otra técnica, que es lo que hemos hecho aquí. Y aquí hemos añadido otra técnica, un ingrediente para esta técnica, que es espesamiento, guamagarrofin, y esto nos permite trabajar en sinergia, como explicábamos con Oscar, y de esta manera tener un mayor control del agua que tenemos en la receta. Al final lo que haces es gelificar, estabilizar y aportar carga. Después tenemos el puré de arándanos, que es un puré de arándanos con un 10% de azúcar. Nosotros trabajamos con la empresa Rabifruit. Y después tenemos arándanos enteros que pueden ser congelados o no, congelados frescos o no, o congelados no. Aquí directamente la única diferencia, ¿cuál va a ser? Pues cuando trabajamos con arándanos congelados, ya ha habido una rotura de todas las estructuras que hay dentro del arándano. Entonces ya tenemos agua normalmente que se ha liberado, que está aquí, y evidentemente la estructura de este arándano no es la misma que trabajar con un arándano fresco, donde no ha habido una transformación del agua en hielo, y donde todas esas estructuras, fibras, todo lo que ha creado la naturaleza, vamos a decir, está intacto. Entonces, ¿hay alguna diferencia en el resultado final de trabajar con congelado a trabajar con fresco? Técnicamente va a ser lo mismo, porque tenemos el mismo efecto seco. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que aquí la textura del arándano, si trabajásemos con un arándano fresco, con el proceso de cocción, quedaría una estructura más intacta, porque no habríamos congelado, pero si después vamos a congelar, vamos a tener el mismo efecto, y trabajando con un arándano que ha sido congelado, esta estructura va a ser más blanda, más débil, y perderemos el crujiente de esta fruta, que seguramente lo acabaremos perdiendo también en el arándano fresco. Entonces, es lo único que tenéis que tener en cuenta aquí. Al final, la importancia para que no tengáis sinéresis es tener suficientemente aspectos secos y tener suficientemente técnicas para tener un control absoluto del agua. Y otro tema que tenéis que tener en cuenta a la hora de cocer, que es un error que sufrimos mucho cuando trabajamos con inducciones, porque estos aparatitos son maravillosos, porque nos permiten llevar una receta de una forma muy rápida a una temperatura, ¿no? Hay que hervir lentamente, ¿no? Claro, hay que ir despacito, ¿por qué? Porque todo este extracto seco que tenemos aquí encima de la mesa, la enolina, el azúcar, la pectina, el garrofín, lo tenemos que introducir a toda esa agua que tenemos aquí, pero sobre todo lo tenemos que hacer penetrar a esta fruta que tenemos aquí a trocitos, ¿no? Entonces, para hacerlo penetrar, esto necesita de un proceso de cocción que sea gradual. No me sirve en 30 segundos llegar a una temperatura de ebullición directamente, porque ni he dado tiempo a fundir a los azúcares, a la fibra que yo tengo, ni he dado tiempo que penetren directamente dentro de la fruta. Entonces, este proceso siempre despacito, ¿eh? Incluso lo podéis calentar un poquito, lo dejáis al lado a 40 grados, lo dejáis media hora, con este tiempo vais a tener tiempo de hidratar bien todo el extracto seco que tenéis en la receta y de que este extracto seco vaya por osmosis penetrando dentro de la fruta y después acabar de cogecer a 80 grados y de esta manera el resultado va a ser más óptimo. A veces nos pasa, ¿no? Nosotros, esta marillona que lleva toda la parte de imate y de hacer pruebas, pero a veces tenemos personas haciendo prácticas, ¿no? Y no lo saben. Ponen la inducción y es un error muy común. Receta que funciona perfectamente y ese día la cocemos rápido porque no lo sabe esta persona porque no está formada. Vamos rápido, pam, 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 dosificamos, congelamos. La misma receta, joder, si esta receta la hemos hecho 30 veces y no tenemos ningún problema de sinéresis. ¿Y este día por qué tenemos sinéresis? Directamente porque ha habido un fallo en la ejecución de la receta, la receta está perfectamente equilibrada, los ingredientes son correctos, si se ha pesado correctamente funciona, pero el proceso es súper importante, ¿no? Sí, sí. A mí esto me ha pasado con las patas fui. Me ha pasado muchísimo de cocinarlas demasiado rápido y luego, pues, no gelificaba suficientemente bien o gelificaba un poquito diferente de la receta tradicional, ¿no? De la receta que sí que salía bien, ¿no? Y siempre piensas lo mismo, he pesado mal, no sé qué. Al final llegas a la conclusión de decir, es cocción, ¿no? Entonces, aquí tenemos el puré de arándano, tenemos también un zumo puré de limón. Este puré de limón nos hace bajar el pH de la receta para que esta pectina trabaje mejor y nos da un punto ácido también para bajar la sensación dulce que tiene el arándano. Después tenemos los arándanos. ¿Te mezcló los sólidos? Sí, tanto y tanto. Y ahora con Óscar vamos a ir mezclando, pues, la inulina, el azúcar, la pectina y el garrofin, el garrofin, todo junto. Aquí, ¿eh? Y tan, sin sacar problemas. Y ahora lo que haríamos, esta receta la vamos a hacer ahora en un minuto porque tenemos otras recetas por hacer y lo importante ya os lo hemos explicado, pero lo que haríamos directamente sería llevar a 30 grados la receta y a 30 grados nosotros normalmente lo que hacemos es añadir todo el sólido y una vez tenemos el sólido incorporado ya directamente esto lo subimos hasta 80 grados. Normalmente hay envases, ¿no? O pectinas que te dicen ebullición, puede ser, pero nosotros tenemos comprobados que la pectina X58, el acid-free y la pectina NH a 80 grados, incluso a 70 hemos hecho pruebas y funcionan perfectamente. Entonces, para no maltratar el producto, lo que hacemos es intentamos no aumentar muchísimo la temperatura e ir justo a la temperatura que nos interesa por la hidratación de la pectina que estamos utilizando y a partir de ahí ya tenemos un resultado óptimo. Y aquí otra cosa que os aconsejaría, porque el arándano es muy puñetero, porque tiene como una piel que no hace difícil la penetración del extracto seco que nosotros incorporamos en la receta y directamente nosotros lo que hacemos es darle a un pequeño punto de turnix para romper los arándanos, porque de esta manera nos aseguramos de que todo este extracto seco que tenemos aquí va a penetrar correctamente dentro de los arándanos. Y ahora ya directamente con una varilla vamos a hacer la mezcla. ¿Ya llevo esto? Sí, sí, gracias Oscar. Me va a hacer falta un termómetro, súper importante el tema del termómetro, para controlar la temperatura correcta, porque ahora estamos haciendo una receta de 300 gramos, pero imaginaos si tenemos que hacer una receta de 10 kilos o 10 litros, el derroche de temperatura que vamos a... O sea, el derroche de energía y de calidad de producto que vamos a perder si esto lo llevamos, por ejemplo, a ebullición. No necesitamos ni gastar toda esta energía para llegar a ebullición y con 80 grados vamos a garantizar un resultado, o sea, un maltrato de la fruta mucho menos. Entonces, siempre trabajando con un termómetro vamos a ir mucho mejor, más controlados. Y ahora esto, directamente lo que voy a hacer es subirlo a 80 y aquí vamos a pasar, ¿vale? El proceso correcto, ya os digo, yo no lo voy a hacer ahora para no liarla directamente, porque con el tourmix podemos liar una buena, pero pasaría el tourmix un poco o lo rompería los arándanos para asegurarme que el estricto seco llega dentro. Y esta receta, una vez la tengamos, lo que haremos es directamente reservarla y la vamos a dosificar dentro del montaje una vez hecha la parte de la mos y el crujiente. Y este proceso de espacio siempre lo tenéis que conservar cuando trabajéis con trozos de frutas, ¿no? Siempre que tengáis, por ejemplo, trozos de mango, trozos de frambuesa, cualquier fruta, trozos que tengáis, pensar que siempre vais a necesitar más tiempo y más proceso de cocción para controlar este agua y para crear esta osmosis entre la parte aguosa que tenéis de la receta y la parte aguosa dentro del arándano y de esta manera conseguir un equilibrio tanto dentro de la fruta, de los trozos, como fuera que sea exactamente igual. ¿Utilizarías el mismo sistema con todas las frutas o...? Normalmente nosotros trabajamos así, o sea, en el sentido de que tenemos un puré de fruta o una fruta, necesitamos añadir extracto seco, un azúcar, una inulina, una fibra, para ir a más sano o si vamos con los azúcares, pues a lo mejor hay un tema de importancia de coste, porque evidentemente el azúcar es mucho más económico que una fibra y a partir de aquí tenemos que añadir una técnica que es la gelificación como técnica básica, trabajamos con gelificantes y aquí ya es cuando viene todo el mundo de gelificantes del universo de Sosa, ¿no? Vamos con una pectina, nos vamos con un agar-agar, ¿con qué tipo de gelificantes nos vamos? Entonces, normalmente cuando trabajamos con fruta, siempre estamos trabajando con una pectina NH, a menos que no nos vayamos al coco, que entonces vamos a trabajar con una pectina directamente con la acid-free. Y de esta manera, con estas dos pectinas, yo ya tengo todas las frutas cubiertas, ¿no? O sea, todo el tema de compotas lo estandarizas con esto, excepto coco, ¿no? Excepto el coco, por un tema del pH y ya está. Y de esta manera, lo único que hago es equilibrar las recetas para que después funcionen a nivel de dulzor, a nivel de pH, ¿no? Que sea el contraste que busquemos. Aquí directamente, por ejemplo, este gelificado sin el puré de limón funcionaba perfectamente, pero ¿qué nos pasaba? Que quedaba como muy plano, muy dulce, incluso trabajando con la inulina. Y al bajar el pH, lo que hemos hecho ha sido la pectina trabaja mejor, pero también realizamos el sabor y disminuimos la sensación dulce de esta receta, ¿no? Y de esta manera sentimos más el arándano dentro de la composición final de esta receta. Esta receta la podéis utilizar para cualquier elaboración, para un montaje, para una mousse en el interior, la podéis utilizar directamente para un postre, ¿no? Donde necesitéis un toque de arándanos y aquí en un postre nos permitiría, como no tenemos que controlar tanto la textura, podríamos bajar la pectina directamente y aquí, por ejemplo, estamos a 1.2, pero si queremos convertir esto en un culis, a lo mejor con 0.8 de pectina, en porcentaje, sería más que suficiente, ¿no? Y tendríamos una textura controlada, pero al mismo tiempo que sea mucho más fluida. Aquí necesitamos control de la textura porque directamente esto es una tarta que tenemos que porcionar y después se tiene que repartir, se tiene que consumir y necesitamos una textura aguante, ¿no? Pero cuando nos vamos al universo de un postre en plato, esto cambia y podemos ir a texturas más al límite, ¿no? Igualmente tendríamos que tener en cuenta todos estos factores que hemos explicado, ¿no? De ir despacio en la cocción, no acelerar demasiado el proceso y de tener en cuenta de tener un equilibrio correcto para que todo actúe de la forma que tiene que actuar. Y ahora directamente vamos a pasar a la receta que tenéis justo antes, que es la mousse de queso vegano y arándano. Aquí. Y aquí directamente vais a pensar, madre mía, esta receta, qué complicada. Claro, es que es una receta vegana que una receta vegana tiene su fiesta porque tenemos que transformar muchas técnicas clásicas y muchos ingredientes clásicos a ingredientes que no tenemos, ¿no? O sea, que no tenemos tanto por la mano y que no están tan presentes en nuestro día a día, pero os vamos a ir explicando el por qué hemos trabajado con cada uno de los ingredientes, ¿vale? Entonces, vamos a empezar. Si os vais a la receta, está en la página 11, la primera receta, mousse de queso vegano y arándano. Y aquí directamente el primer ingrediente que nos encontramos es oligofructosa. ¿Por qué estamos utilizando oligofructosa o inulina? Podríamos utilizar los dos. Sencillamente por lo que ha explicado el Oscar, para dispersar correctamente dentro del puré de arándano el vegan mousse que vamos a utilizar, ¿vale? Entonces, aquí vamos a mezclar la oligofructosa con el calificante vegan mousse y esto lo que vamos a hacer va a ser dispersarlo en el puré de arándano con un cazo y lo vamos a llevar a una temperatura de 85 grados. No sé si normalmente vosotros lo hacéis hervir o lo lleváis a 85. Nosotros concretamente el vegan mousse sí que lo llevamos a ebullición, pero sí que es verdad que a 85, lo que decíamos, si tienes una receta bien equilibrada, te va a funcionar bien. Vale, entonces, aquí la función del vegan mousse es sustituir la gelatina. Normalmente, en una receta convencional, aquí tendríamos gelatina, ¿no? ¿Podríamos trabajar con la pectina? Sí, con la pectina, podríamos trabajar con una pectina acid-free, perdón, con una pectina NH, pero la variación de la textura sería más complicada de controlar, ¿vale? Entonces, a través de este gelificante lo que hemos conseguido es de una forma muy fácil conseguir una textura súper interesante. Una vez tenemos esto, lo que vamos a hacer va a ser una emulsión. En una receta clásica, por ejemplo, de una mousse de chocolate, esto sería la crema inglesa, donde tenemos las yemas de huevo que tienen lecitina, tenemos la caseína que nos aporta la nata y la leche que estamos utilizando y estos dos ingredientes nos dan capacidad de emulsión y aquí lo que hemos hecho ha sido sustituirlo por un emulsionante vegetal, ¿no? Y de no origen animal, vegano, que es el Nature Mule, que es una fibra de acítricos que es sencillamente una fibra que extraen de la piel de las naranjas, que es una fibra ligada a una proteína y con la fibra y la proteína conseguimos hacer una emulsión de manera que toda la grasa y el agua de esta receta se unan y aquí la grasa ¿dónde está? Pues directamente el queso vegano, el queso vegano que estamos utilizando nos aporta nuestra grasa, ¿no? Porque esto directamente son anacardos, agua, zumo de limón y hemos hecho una mezcla para hacer el queso vegano y si no podéis utilizar un queso vegano comercial o podríais comprarlo. Nosotros tenemos nuestros amigos de The Living Food en Barcelona que hacen un queso vegano que es espectacular y con este queso vegano podríamos hacer perfectamente esta receta hacer una emulsión con el Nature Moll que es este emulsionante de fibra de cítrico directamente y crear ¿no? la parte grasa ya tendremos la parte de gelificación de la receta que sería la gelatina ya la hemos sustituido ya tenemos la parte de la emulsión que hemos sustituido la yema de huevo y la caseína por este emulsionante el Nature Moll y después por el otro por la otra parte falta la parte del merengue que es otra fiesta vamos a decir ¿no? el aire incorporar el aire en esta receta y aquí lo que hemos utilizado es directamente la oligofructosa para tener un merengue con consistencia y para cambiar esta proteína ¿no? que en una receta convencional sería la proteína de la clara de huevo lo que hemos hecho ha sido directamente utilizar el Socia Whip que es una proteína que ahora Oscar os explicará que funciona perfectamente para airear por ejemplo un puré o cualquier líquido que queráis airear que no contenga evidentemente grasa ¿vale? y aquí estamos trabajando en sinergia con goma garrofín para tener más viscosidad en la mezcla y que de esta manera el aire se incorpore mejor y sea esté mucho más estable y no baja tan rápido ¿no? sí, sí bueno de proteínas montantes tenemos varias tenemos desde la albúmina que sería el gran clásico que llevamos mucho tiempo digamos trabajando en Sosa que ya la propia albúmina ya te permite multiplicar el sabor por 10 es decir es el sustitutivo de la clara de huevo pero sin la parte acuosa por lo tanto ¿qué conseguimos? multiplicar el sabor por 10 es decir hidrato en lugar de utilizar una clara de huevo hidrato una albúmina con un jugo que ya contiene sabor como por ejemplo un puré de frutas o cualquier otro jugo saborizado entonces eso que me permite multiplicar como he dicho por 10 el sabor aparte de esto hay otras proteínas con las que trabajamos que sería la soja whip que es la que va a utilizar Jordi ahora que a diferencia bueno proviene de la soja y a diferencia de la albúmina es una proteína está desnaturalizada es decir no va a coagular o sea si queréis hacer un bizcocho por ejemplo yo no os recomiendo utilizar la soja whip lo que sí que os recomendaría utilizar es el potato whip aquí sí aquí sí que tenemos cierta coagulación porque es una proteína de patata que nos permite igualmente montar crear merengues sin necesidad de cocinar pero nos da esa gelificación o esa coagulación cuando le aplicamos temperatura entonces básicamente el mapa sería esto tenemos 3 proteínas una que sería sustituto de la clara de huevo por lo tanto es animal luego tendríamos el soja whip no coagula pero sí nos permite montar nos da unos aires espectaculares y luego el potato whip que nos daría nos favorecería digamos la coagulación ventaja del soja whip hacia el potato whip el sabor es decir el potato whip algo de sabor podéis encontrar ¿vale? por eso siempre controlamos mucho la dosificación a la hora de utilizar un potato whip ¿por qué? y siempre con elaboraciones que tengan sabor si son muy neutras y ya lo tienes registrado en el cerebro el sabor lo vas a encontrar en cambio el soja whip es muy neutro y yo trabajo mucho con él y la verdad es que funciona fantástico nosotros todas las musas veganas el merengue lo hacemos siempre con proteína porque con la proteína de patata teníamos un poco de manía al principio porque tenía mucho sabor sí que es verdad que desde que se hizo el cambio de proteína de patata ahora es mucho mejor y no tiene el sabor que teníamos antes pero nos hemos acostumbrado a la proteína de soja y funciona funciona perfectamente ahora aquí lo que vamos a hacer es tenemos el queso vegano del queso vegano no tenéis la receta en el recetario pero no os preocupéis porque mañana os la vamos a pasar junto toda la información que nos hemos comprometido con los que ahora pasaros y así tendréis la receta del queso vegano y aquí directamente lo que tenemos es oligofructosa que la vamos a mezclar con el gelificante digamos y mirar la dosificación o sea estamos utilizando ya sea estamos utilizando 0,4% de este gelificante o sea es que realmente es una dosificación súper baja vale y ahora lo tenemos mezclado y esto lo vamos a llevar a 85 y aquí como no tenemos trozos de fruta así que un poco la velocidad no es tan importante podemos ir un poco más rápido evidentemente dejando un tiempo lógico para que haya una buena hidratación de los ingredientes que estamos utilizando pero así como cuando tenemos trozos de fruta hay que ir con mucho cuidado y dejarlo suficientemente tiempo para crear esta osmosis entre todo lo que tenemos dentro de la receta aquí no es tan necesario la vamos a tener mucho más rápida porque estamos hablando de un líquido y prácticamente un polvo que estamos comiendo creo que primero escoges hacer la base y luego haces el montado es por algún motivo esto bueno el merengue con proteína es más delicado cuando haces la mezcla de uno con el otro digamos que el merengue no espera montas y una vez lo has montado añades toda la parte de la base y claro tienes que tener esta parte de la preparación hecha para después montar el merengue y hacer la mezcla sin ningún problema porque el merengue directamente con proteína de soja como mínimo desde nuestra experiencia cuando lo paras rápidamente te baja entonces hacemos la mezcla incluso en la máquina y en marcha muchas veces para directamente estabilizar muy rápido esta espuma con nuestros calificantes que estamos utilizando aquí en esta parte y de esa manera nos aseguramos un resultado que es perfecto esto también quería comentar que cuando trabajamos con vegan mousse gelatin el proceso de realización de la mousse nosotros normalmente lo que aconsejamos es invertirlo es decir normalmente la mousse lo que hacemos es airear una parte y esa parte aérea la introducimos en la base que sería la manera clásica de hacer por ejemplo si me equivoco y nosotros lo que recomendamos es una vez se ha hecho ese merengue añadir la parte digamos la base a ese merengue en forma más o menos lenta lo que vamos a hacer lo único que hemos preparado primero esto y después preparamos bueno también por el espacio porque aquí ya veis que tenemos como dos metros de aquí a aquí que son los que dan por para lo que dan y ahora directamente lo que vamos a hacer es nuestra emulsión aquí que tenemos agua en esta parte de preparación agua que va a gelificar con el vegano que estamos utilizando y aquí necesitamos emulsionar porque tenemos grasa y vamos a hacer la unión de la parte grasa y del agua a través de esta fibra de cítricos que es el nature mul y que es nuestro emulsionante que vamos a utilizar en vez de utilizar por ejemplo yema de huevo o utilizar la caserina de origen animal y aquí directamente lo que vamos a hacer va a ser una mezcla sin piedad y vamos a empezar a hacer una emulsión que va a durar aproximadamente durante un minuto ahora tu paso Oscar vale porque evidentemente para hacer una buena emulsión necesitamos mínimo un mínimo de tiempo para crear esta emulsión correcta esto no lo llevamos también y aquí ya empezamos con el tourmix esta emulsión no la podemos hacer con una marisa o una espátula con esto no nos sirve directamente nos hace falta fricción de las moléculas y esto lo conseguimos a través de un mixer o un tourmix o un tourmix Una cosa que tiene muy puñetera el Natur Emul es que se pegan todas las paredes entonces es un emulsionante de la hostia, pero sí que la aplicación lo único que tenéis que coger es la costumbre de a mitad de la emulsión yo lo que hago es limpiar el túrmix limpio el bol, otra vez emulsión con el mixer y ya tenemos la emulsión lista. Y aquí otro parámetro que es muy importante para la buena textura de esta mor es la textura de vuestro queso claro, un queso que está hecho con anacardo, agua, zumo de limón cuanto más refinado esté por ejemplo tenemos una refinadora de estas de rodillos de granito y utilizamos esta refinadora para hacer una textura mucho más fina, mucho más fina y agradable va a ser la textura de nuestra mousse y va a ser exactamente la misma receta pero va a haber un cambio brutal entre una y la otra. Entonces esto es un tema a tener en cuenta que no solo es la receta también, sino que los ingredientes en sí son importantes evidentemente y en este caso aquí el arándano la textura que tenga, la granulometría que tenga el arándano es muy importante para conseguir una textura que sea súper, súper, súper fina y aquí lo que hacemos es limpiar bien todos los rincones que tenemos de Naturemul y vamos a terminar la emulsión. ¿Podríamos sustituir por ejemplo el arándano por una pasta pura de frutos secos? Podríamos sustituir el anacardo en este caso el anacardo, perdón, sí, el anacardo por una pasta de frutos secos ya directamente mañana cuando os pasemos la receta del queso vegano ya veréis el porcentaje que lleva y podríamos hacer una reconstrucción que sería pasta de anacardos sería agua y zumo de limón y podríamos coger exactamente los mismos ingredientes y hacer nuestra mousse y funcionaría perfectamente. Al final deja de ser una grasa Estamos utilizando esta grasa porque es la grasa que se utiliza normalmente en las recetas veganas muchísimo se utiliza el anacardo para hacer el queso sobre todo lo único que aquí, claro, nosotros no tenemos una fermentación porque no es bien bien un queso fermentado este por ejemplo los que hacen de The Living Foods y que están fermentados esto, vamos a decirle, un queso haría así entre comillas, es un queso vamos a decirle que eso como textura que imita la textura y ahora aquí directamente una vez ya tenemos bien mezclado todo el natural lo que vamos a hacer va a ser la mezcla y esto ya lo corto aquí pero sería un minuto tranquilamente y cuanta más cantidad vais a trabajar, por ejemplo no es lo mismo hacer una emulsión de una masa de un kilo que de hacer de diez kilos necesitáis más tiempo y más fricción de este proceso y una máquina evidentemente que se adapte a las cantidades para llegar a un resultado que sea exactamente el mismo que vamos a llegar en una receta pequeña y ahora ya directamente lo que vamos a hacer es cambiar toda la escena y vamos a preparar el merengue con la proteína y vamos a hacer la mezcla de estas dos preparaciones esto por ejemplo claro aquí yo tengo una pregunta Oscar el gelificante este que estamos utilizando el Big Amos es termorreversible podríamos calentarlo otra vez y volverlo a utilizar de hecho podrías lo ideal sería mantenerlo a esos 30 grados me parece que lo ideal sería poderlo mantener a esos 30 grados antes de mezclar con la porque eso nos favorecería digamos que no hubiera una gelificación digamos demasiado temprana porque ya sabes que el agar agar una vez rompes la estructura ya no vuelve a gelificar lo que recomendamos nosotros al final es cuando tú hagas la base mantenerla a una temperatura de unos 40 grados para añadir en el merengue y ahora otra pregunta Oscar que tengo para ti porque yo a veces lo hago y a veces no cuando trabajas con el soya whey por ejemplo haces una mezcla con el tourmix o directamente lo pones a montar siempre es mejor darle un golpe al tourmix en mi opinión es que siempre es mejor o sea que cogeríamos el puré de arándano en este caso que vamos a montar o el líquido en cuestión que vamos a utilizar golpe de tourmix para que se hidrate bien la proteína se integre bien y a partir de aquí lo montamos sí, siempre es mejor no obstante se puede hacer si vais pillados de tiempo o lo que sea podríamos hacerlo directamente pues aquí directamente como hemos pillado de tiempo nunca mejor dicho lo que vamos a hacer va a ser mezclar el puré con la proteína y el garrofin con un golpe de varilla lo voy a hacer pero tenéis que tener cuidado aquí tenemos grasa entonces todos los útiles que he utilizado para hacer esta parte de la emulsión no los voy a utilizar ahora voy a utilizar una varilla limpia que nos va a pasar la mariona y con esto directamente fantástico voy a tirar el puré de aramano dentro de la batidora en faría falta una marisa mariona desplavo perfecto trabajo en equipo sí, totalmente aquí no se ve pero somos unos cuantos aquí hay un montón de gente vale esto ya lo tenemos ahora añadimos la proteína y el garrofin directamente lo voy a hacer con un golpe de varilla la oligofructosa la tiras en varios tiempos directamente nosotros lo que hacemos es arrancar con la proteína y cuando tenemos volumen entonces añadimos la oligofructosa de esta manera nos aseguramos de que la proteína se ha hidratado bien que se ha desarrollado y a partir de aquí añadimos el extracto seco que necesitamos para tener una buena estabilidad en la parte del merengue porque esta oligofructosa lo que nos hace es darnos suficientemente extracto seco en el merengue para que estas estructuras aguante correctamente y podamos hacer la mezcla sin ningún problema porque si no lo que pasaría es directamente si saquemos la oligofructosa que nuestro merengue cuando hagamos la mezcla con la parte de la moción no monte o sea caiga caiga la parte de la receta y mientras se va montando que lo va a ir controlando la mariona vamos a ir respondiendo las mil preguntas que nos estáis haciendo sin ningún problema esto lo quieres mantener a temperatura o lo dejas esto ahora la mariona nos lo va a mantener a temperatura la parte de la moción mariona nos la va a mantener a temperatura aproximadamente 40 grados correcto correcto Oscar para hacer una buena mezcla y de mientras vamos a poner a montar al otro lado para no escuchar tanto el ruido la parte de la hidrelación con la oligofructosa nos vamos para allá y empezamos con las preguntitas hay muchas preguntas bueno vamos a ir viendo hay preguntas realmente curiosas ¿puedo hacer una crème brûlée reemplazando la yema con pectina? sin embargo el azúcar no se carameliza sin la yema ¿cómo se puede hacer? una crème brûlée reemplazando la yema con pectina realmente la la yema o sea el reemplazante de la yema en concreto sería más bien un naturemule ¿vale? que es lo que nosotros recomendamos como reemplazarte esta pregunta ya verás esta es bonita ¿cómo puedo hacer una crème brûlée reemplazando la yema con pectina? una crème brûlée sin embargo el azúcar no se carameliza sin la yema no, aquí sí lo que pasa es que yo creo que aquí se refiere a la textura ¿no? reemplazando la yema con pectina claro se referirá a la textura se referirá a la textura entonces la mejor pectina sería la 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 acid free para para esta esta textura de crème brûlée sin embargo el azúcar no se carameliza sin la yema claro aquí lo que tendría es que cuando te acercas a caramelizar el problema que tendrías es que la la pectina se desharía entonces tendrías que hacer como una especie de lámina de neutralización del calor ¿cómo se puede hacer? yo esto si quieres te doy bueno hay una opción pero quizás un poco friki esta opción que es tú haces la crème brûlée con pectina ¿vale? y luego te haces una una lámina de neutralización de calor que le llamo yo con goma gel ¿vale? te haces una gelatina puedes congelar perfectamente esta crème brûlée le colocas esa lámina encima ¿vale? y entonces ya puedes añadir el azúcar y quemar ¿qué tendrás? que ahora es una yo le llamo lámina de neutralización del calor es decir que vas a evitar que la pectina se te funda y vas a conseguir una capa muy crujiente de azúcar quizás muy complejo pero la pregunta también te viene a tener Carlos ¿habría diferencia entre un glaseado hecho con cacao y un glaseado hecho con cobertura de leche a la hora de formular con X58? buena pregunta o sea cuando trabajas un glaseado de cacao tienes que tener presencia de calcio para trabajar con la pectina X58 ¿no? en el cacao en sí como ingrediente no tenemos calcio o si tenemos tenemos muy poco ¿no? entonces si no queremos trabajar con lácteo y queremos trabajar con pectina tendríamos que trabajar con una pectina que sea la acid free para hacer un glaseado te hablo yo desde nuestra experiencia pero por ejemplo para hacer un glaseado de cobertura de leche ¿qué pasa? que la cobertura de leche tiene leche en polvo dentro y evidentemente la leche en polvo tiene calcio y este calcio nos va a ayudar a que esta pectina la X58 gelifique perfectamente ¿no? entonces si trabajamos si trabajamos con pectina acid free podemos trabajar sin presencia de calcio porque ya lleva el calcio añadido y cuando trabajamos con ingredientes ¿no? en alguna parte de la receta no hace falta que necesariamente estén al inicio de la incorporación ¿no? lo digo porque evidentemente si vais a trabajar con la pectina X58 no vais a hervir la cobertura con la pectina ¿no? no hace falta o sea aquí directamente lo que vamos a hacer va a ser una preparación inicial de seguramente agua, leche, nata con la pectina X58 con azúcares y después vamos a hacer una emulsión de la cobertura de leche o directamente vais a trabajar con agua azúcares pectina X58 para la gelificación y después le vais a añadir en una emulsión al final la cobertura de leche todo este calcio que va a venir al final ya va a hacer que vuestra pectina reaccione y que gelifique perfectamente Karina ¿qué pectina recomiendan para un relleno gelificado de fruta para un bombón de chocolate amargo? Yo directamente les diría también irnos a un HM porque a ver un bombón lo que tú quieres es durabilidad y al final incluso lo que recomendaría aquí sería gelificar y triturar para tener una textura claro algo que no hemos comentado antes que es también interesante es el tema de la tixotropía es decir las pectinas LM son muy interesantes en este aspecto porque son tixotrópicas ¿qué quiere decir? una vez formado el gel puedo romper ese gel y volverán a gelificar ¿vale? eso también es interesante que lo sepáis no tiene nada que ver con la pregunta pero se me ha ocurrido ahora porque al romper el gel en este caso un HM no volverá a recuperar la textura gelificada Jorge nos pregunta la pectina más adecuada para un glaseado sería la X58 dependiendo si trabajas con frutas vamos a ir a la NH si trabajas con medios que no son ácidos o sea que tienen un rango de acidez tirando para alto de por ejemplo de 5 a 7 o de 4 a 7 aquí trabajaríamos con la pectina acid free corrígeme y cuando tenemos presencia de calcio como leche lácteos en general quesos yema de huevo donde hay ingredientes que tengan calcio o otros ingredientes no solo los lácteos aquí podríamos trabajar perfectamente con pectina X58 Raquel para hacer una mousse de frutas ¿cuál es la mejor pectina? directamente o sea para hacer una mousse de fruta y gelificarlo con pectina yo trabajaría directamente con la pectina la NH porque es la pectina dentro de una fruta es el pH que tenemos normalmente va de 3 aproximadamente en una receta a 3.5 y la pectina NH nos va a funcionar muy bien y el vegan mousse también nos va a funcionar perfectamente para hacer estamos Mike nos pregunta si preferís el ácido cítrico o el ácido tartárico en recetas con pectina yo o cítrico o neutro tartárico no no jugaría con tartárico le pondría o cítrico o neutro depende si quieres que tenga sabor ese ácido de cítricos o que tenga un sabor neutro Oriol nos pregunta siempre he tenido problemas de gelificación usando un puré de piña para conseguir una gelé incluso con pectina yo diría que normalmente o sea la pectina lo que tiene son unos o sea la piña lo que tiene son unos enzimas que lo que hacen es cortar las cadenas de proteínas que normalmente por ejemplo tenemos en una gelatina ¿vale? y esto pasa directamente pasa cuando nosotros tenemos estos enzimas y estamos trabajando con proteínas en el caso de la gelatina ¿no? cuando vamos a trabajar con gelatina y vamos a trabajar con piña nuestra recomendación es que irpáis la piña directamente porque de esta manera o llegáis a 90 grados a 90 grados os vais a cargar la enzima los enzimas que hay dentro de la piña y de esta manera la gelatina os va a funcionar perfectamente en el tema de las pectinas en este sentido así como yo he tenido problemas por ejemplo con el ruibarbo y ahora no sabría explicaroslo porque hace mucho tiempo de esto y con el ruibarbo hay o sea no se puede gelificar con pectina directamente tienes que trabajar con la gelatina con la piña no hemos tenido nunca problemas y siempre gelificado con pectina eso sí tenemos que tener en cuenta el pH de esta receta ¿no? o sea factores que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a trabajar con las pectinas ¿cuál es nuestro ingrediente? ¿no? vamos a decirlo así ¿qué hace que actúa esta pectina? ¿no? a veces es el calcio a veces es un pH ácido ¿no? esto lo tenemos que tener en cuenta el extracto seco ¿no? que estamos utilizando en la receta y también el proceso que ya hemos visto que es súper importante para que esta pectina actúe adecuadamente entonces no a a veces no es la piña en sí sino a veces es que no está bien formulada o bien equilibrada la receta o que no tenemos los ingredientes necesarios para que esta pectina funcione correctamente con lo que hemos explicado hoy con Oscar y con la información que os vamos a enviar mañana tendréis esta pregunta suficientemente resuelta aparte también comentar que esta enzima concretamente lo que hacen las enzimas en este caso es cortar las proteínas entonces claro si trabajas con gelatina animal sí que es proteína pero si trabajas con gelatina vegetal es hidrato de carbono entonces no tendrás ningún problema con hidratos de carbono o sea tú puedes utilizar con agar agar con con carragenatos las pectinas también lo que decía el Jordi tener muy en cuenta esto el ácido y las condiciones de gelificación tenemos una pregunta de Rubén que dice igual que usas el ácido cítrico para regular el pH puedes añadir gluconolactato para activar las pectinas acid free súper preguntaza yo no tengo ni idea ahora te lo respondo es súper preguntaza vale es decir esto es a mí me pasó digo bueno pues por regla de tres necesitas calcio pues tienes que añadir pues añadir gluconolactato y se han sacado ya tienes el calcio no necesitas un citrato para que rompa las moléculas vale y se puedan pegar unas con otras es decir si tú añades solamente gluconolactato no te va a funcionar la receta tienes que combinar gluconolactato con diferentes sales para que haya una sinergia y se unan digamos esas moléculas de calcio con la pectina es decir no es solamente añadir gluconolactato y ya está vale es una fórmula muy compleja entre entre unas sales concretas y el calcio entonces yo te recomiendo esta fórmula está puesta ya en las pectinas acid free low sugar vale yo te recomiendo que utilices estas en lugar de la de la si quieres trabajar sin calcio en lugar de de esto de la de la no exacto para activar no pero perdona para activar las acid free ya ya se activará sin calcio vale si quieres activar por ejemplo una x58 yo hablaba de esto una x58 que necesitas el calcio entonces sí que vale la la respuesta de esto diciendo pero la acid free ya tiene esta esta mezcla que os he dicho vale entonces no tendrías ningún problema sin calcio gelificarías agua coco gourmet nos pregunta el citrato de sodio se llama kit h en sosa si fantástico devora nos pregunta como se como se la cantidad de calcio de cada producto no lo sabemos no lo sabemos ni nosotros o sea sabemos que tiene presencia de calcio podríamos ir a la información nutricional y veríamos si es detallada porque no toda la información nutricional detalla la cantidad de calcio que hay y allí sabríamos el calcio pero ya os digo por experiencia y seguramente los que han estado de acuerdo nos volváis locos en intentar controlar el calcio ¿no? tiene calcio no tiene calcio tiene suficientemente calcio y gelifica la receta o no gelifica porque no tiene suficiente y a partir de aquí vamos a trabajar porque es que si no nos vamos a volver locos para hacer una receta es que además yo siempre sugiero hacer un pequeño test de 100 gramos no cuesta nada haces la receta en 100 gramos y ves que pasa entonces ahí ajustas también ¿no? muchas veces con eso ya lo soluciono un segundo que la Mariana me pide si podemos seguir con las preguntas ¿qué es el CMC? ¿para qué se utiliza? el CMC es carboximetil celulosa proviene de la es de la familia de las celulosas ¿vale? muy parecido al de la celulosa es un tipo de espesante que trabaja muy bien con soluciones de azúcar muy elevadas quiere decir por ejemplo para espesar fondants sería un producto ideal en realidad es un espesante con el que puedes espesar cualquier tipo de líquido pero un fondant por ejemplo que contiene mucha cantidad de azúcar ¿no? necesitaríamos un producto como el CMC o bien el sustitutivo sería la goma tragacanto que es mucho más caro pero es digamos es más natural digamos que el CMC que es carboximetil celulosa por otro lado estaría la metil celulosa que funciona bastante diferente del CMC la metil celulosa sería un gelificante emulsionante tiene muchas propiedades que suceden cuando calientas esa esa mezcla gelificaría ¿vale? perdón Oscar no tenemos tiempo podemos hacer el cambio de cámara y enseñar el merengue Ramón ya tenemos el merengue a punto lo que hemos hecho ha sido montar un tiempo una vez se ha desarrollado la proteína es muy importante que la proteína se desarrolle esta preparación la calentáis a 30 grados ¿vale? para que así las proteínas trabajen mucho mejor añadís la oligofructosa y una vez añadís la oligofructosa la mantenéis montando hasta que tengáis el merengue al final ¿vale? y ahora lo que vamos a hacer va a ser directamente añadir la parte de la emulsión que hemos preparado con el vegan mousse y vamos a hacer la mezcla Ramón ¿no te puedes acostar aquí por fa? ¿te puedes acostar mal en la cámara Ramón directamente ahora Ramón se acerca un momento para que veáis la textura definitiva de las dos preparaciones ya está ya ¿lo oigo? así así Oscar vale no sé si tenéis el plano tenemos un problema con la cámara ahora ahora ya está fantástico muy bien pues ahora si lo vais viendo voy a hacer la mezcla directamente voy a ir mezclando las dos preparaciones hasta que estén bien incorporadas y al final lo que haríamos es dosificar en el molde ya veis que hacia el final veis como se va relajando la proteína y vamos perdiendo un poco de aire esto siempre nos va a pasar vale y aquí ya tendríamos nuestra mousse de cream cheese con arándanos perfectamente mezclada ya está y ahora lo que haríamos es directamente como sigue la receta es dosificándolo en el molde en el molde de silicomar que utilizamos tenéis la referencia y haríamos el ensamblaje con el crujiente esto no lo vamos a hacer pero os vamos a enseñar tanto un postre como el otro que tenéis en el recetario os vamos a enseñar el producto definitivo seguimos con las preguntas Oscar vale para alérgicos a la lactosa que cantidad de calcio en polvo habría que añadir para sustituir el lácteo directamente yo aquí no me complicaría yo eliminaría la lactosa en todos los sentidos iría a trabajar con la pectina acid free vale y porque los alérgicos al lácteo no a la lactosa tienen intolerancia a la lactosa que es un azúcar y estamos hablando de que el calcio es un mineral entonces no tiene nada que ver una cosa con la otra Eduardo para una mousse vegana apta para diabéticos habría valdría una bebida de coco sin azúcares añadidos con el soja para montarlo o sea estamos hablando de hacer un montado de una preparación que es grasa es imposible aquí no nos sirve aquí tendríamos que tener imagínatelo al revés tienes una parte de emulsión o sea nosotros aquí en esta receta que hemos hecho ahora teníamos la grasa que era el queso vegano con el puré de arándano y hemos hecho una emulsión con el puré de coco esto lo tienes naturalmente o con leche de coco tienes la grasa tienes el agua pero no tienes un emulsionante entonces ¿qué tienes que hacer aquí? primero emulsionar esta parte y el aire ¿cómo lo vas a añadir? lo vas a añadir directamente porque vas a preparar con el soja whip vas a preparar un aire pero que va a ser a partir de agua directamente y este agua es el que vamos a montar o si queréis podéis utilizar agua de coco directamente que el agua de coco como no tiene grasa también monta perfectamente y entonces haréis la mezcla de esta parte de la emulsión gelificación con el vegano y el soja whip con la aireación Esther ¿podríamos utilizar inulina en caliente? la inulina en caliente no la podríamos utilizar directamente en este tipo de recetas que estamos hablando porque la inulina en caliente son cadenas muy largas de inulina que lo que hacen es captar muchísimo agua entonces todas las recetas que tenéis en este recetario están equilibradas para la inulina en frío o la oligofructosa cuando trabajamos con inulina en caliente normalmente nos vamos a dosificaciones que no pasan normalmente entre el 5 y el 10% como mucho en una receta y que nos dan una textura grasa que es grasa en imitación a la grasa que es enorme que en una inulina en frío por ejemplo en oligofructosa no las tenemos porque las cadenas son mucho más cortas y no tienen tanta capacidad de captación de agua de hecho con la inulina en caliente lo ideal también es por eso se llama en caliente calentarla entre 60 y 70 grados sin pasar los 70 porque si no se desnaturaliza y no queda la misma textura entonces ahí en ese rango de temperaturas cuando se disuelve queda integrada mejor en el líquido y entonces una vez se ha cristalizado que nosotros lo llamamos cristalizar la textura es untuosa pero no notas esa sensación arenosa que puedes notar si no la calientas por eso lo que sí que es verdad que al tener una cadena más larga tiene más retención de agua y además nos da mucho más de sensación grasa entonces puedes realizar incluso yendo a lo radical un cremoso de quenel de quenel directamente con 20% de inulina hostia te quedan unos cremosos espectaculares y sin grasa puedes escoger un puré 20% de inulina en caliente llevarla a 60-70 grados porque si no no cristaliza de la misma forma y no nos da textura y lo dejáis en la nevera que cristalice que gelifique esta fibra se hidrate y después tenéis una textura que es alucinante después tenemos una pregunta de Mike que nos pregunta si se puede sustituir la inulina y la oligofructosa y viceversa o sea son dos ingredientes que tienen la misma madre vamos a hablar pero son diferente de utilización la inulina pensar que la inulina en frío son una mezcla de fibras de cadenas cortas y largas de fibras entonces esto es lo que tenemos en la inulina en frío a partir de aquí aquí tenemos una capacidad de captación de agua específica tenemos un dulzor que es de 0-1 y tenemos tenemos esto básicamente muy poca capacidad de dar dulzor mucha capacidad de controlar el agua de la receta cuando trabajamos con oligofructosa es porque no nos interesa tanto el control del agua y nos interesa más el dulzor la diferencia en dulzor de la inulina y de la oligofructosa es que en la inulina estamos en dulzor de 0-1 y en la oligofructosa estamos en dulzor de 0-5 y en capacidad de captación de agua en la inulina estamos por decirlo de alguna manera en mucha capacidad de captación de agua y en la oligofructosa se parece más a un azúcar menos capacidad de captación de agua entonces son dos ingredientes que los tenéis que utilizar dependiendo de donde vayáis por ejemplo si vais a utilizar un ingrediente que en su composición nutricional como el arándano y ahora no estoy seguro el arándano que porcentaje de fibra tiene que tiene un 4 o un 5% de fibra en el arándano no lo sé pero en la frambuesa por ejemplo si tenemos mucha fibra y juntamos con inulina en frío lo que puede pasar es que si tenemos mucho extracto seco en la receta un amos por ejemplo se nos seque la textura y esto incluso hace rechupados es porque hay un exceso de fibra y un exceso de extracto seco que tiene capacidad de captación de agua entonces lo que hacemos para corregir esta situación es directamente trabajar con oligofructosa que tiene menos capacidad de captación de agua y sigue siendo una fibra mucho más saludable que un azúcar siempre que hablamos de fibra las fibras al final son ingredientes vamos a decir saludables para el cuerpo porque tienen un índice glucémico muy bajo o sea que en la digestión del producto que estamos consumiendo la absorción por el estómago no se va a producir directamente porque no es como un azúcar que pasa directamente al torrente sanguíneo y que genera un pico glucémico sino directamente lo eliminamos por la digestión de estos alimentos que estamos consumiendo y de esta manera o sea es un ingrediente que nos aporta valor porque es ya un prebiótico y no nos genera un pico glucémico como nos generaría un azúcar entonces siempre pensar que siempre que estamos trabajando con fibras normalmente siempre van a ser ingredientes mucho más saludables que los azúcares que podamos utilizar en general Jorge para glaseados veganos tanto de fruta como de chocolate pectina acid free o pectina que es 58 si son veganos pectina acid free directamente va a ser lo más fácil desde mi punto de vista Sebastián ¿qué diferencia entre el soja whip y la albumina? lo hemos comentado antes básicamente bueno el origen y la coagulación la soja whip no coagularía y la albumina sí Mieves en el caso de no conseguir oligofructosa menolina ¿con qué lo puedo reemplazar? con sacarosa directamente si lo puedes hacer con sacarosa va a ser menos saludable la receta pero lo puedes hacer y otro ingrediente que también te serviría para no aumentar tanto el dulzor en la receta sería la glucosa entonces una mezcla de glucosa y sacarosa para sustituir la inulina oligofructosa nos serviría pero siempre tenéis que pensar que estamos pasando de una versión súper saludable que es la inulina y la oligofructosa a una opción que directamente lo que estamos es matando a la gente poco a poco pero os lo explico así para que lo entendáis pero tenemos estos dos extremos entonces con sacarosa y fructosa o con sacarosa perdón y glucosa podemos trabajar perfectamente pero tenemos este problema a nivel de parámetros de salud en la receta Omar ¿existe alguna diferencia entre la lecitina en polvo y la lecitina líquida? ¿puedo usar tanto una como la otra? sí al final es el mismo producto en diferentes presentaciones la función es la misma es un emulsionante si lo mirásemos muy profundamente os aseguro que en el Oscar sacamos un directo de lecitina de una y de la otra y si nos juntamos con la Adriana ya no quiero ni pensarlo pero como dice el Oscar podéis utilizar tanto uno como la otra a nivel de emulsión sin ningún problema Natalia Natalia nos pregunta ¿por qué otro ingrediente podría reemplazar la inulina? en mi país no consigo inulina yo os diría que no sé si la de Sosa hay perdón Oscar pero inulina hay en todo el mundo no es el país pero vaya pero si no se puede conseguir la de Sosa seguramente alguna inulina se podría conseguir y si no es lo que os estaba explicando siempre tenéis la opción de la glucosa y el azúcar para trabajar y sustituir la inulina en esa dirección ¿vale? después tenemos una pregunta de Andoni que dice ¿recuerda una receta de merengue? recuerdo una receta de merengue que puedo leer en la que la albúmina se añadía se añadía fibra de trigo para realizar una pavlova ¿qué función cumpliría esta fibra? la fibra de trigo nosotros la llamamos Procruins y es una función es al final de añadir sólidos y carga porque lo que lo que conseguimos es una barrera de humedad es decir la pavlova es una elaboración ¿qué quieres? quieres una textura muy crujiente en la parte digamos exterior y una textura muy cremosa en la parte interior y quieres que eso se mantenga entonces como tienes una textura muy crujiente y una textura muy acuosa o sea muy que no está seca digamos ¿qué pasa? que hay una transmisión de agua hacia la superficie entonces eso lo que hace es que no te dure la textura crujiente entonces el hecho de añadir esa fibra lo que hace es mantener durante más tiempo la textura crujiente de la pavlova te hace como una especie de barrera de humedad una cosa si os preguntáis si la inulina se puede utilizar dentro de una pavlova os diré que no directamente la inulina porque al final ¿qué pasa? que en una pavlova tenemos la textura tan característica que es una textura crujiente que viene básicamente de la recristalización de los azúcares en gran cantidad que tenemos en este merengue cuando ponemos una fibra normalmente o sea una inulina perdemos toda esta capacidad de recristalización no la inulina cuando trabajamos en este sentido nos dan texturas que son gomosas y por ejemplo un macarón no lo podemos utilizar porque directamente no va a recristalizar no va a hacer la capa de fuera y entonces se queda como gomoso porque imaginaros a nivel molecular claro estamos hablando de un carbohidrato simple como un azúcar que es cortito y lo que hace es mezclarse con el resto de ingredientes y recristalizar de una forma muy rápida o estamos hablando de un carbohidrato que es una fibra que es una cadena muy larga de moléculas y lo que hace es darnos elasticidad en la textura y no crujiente que es lo que estamos buscando en la párbara tienes toda la razón y además yo creo que el sustitutivo digamos de la sacarosa en este tipo de elaboraciones sería más bien ir por la vía de la trejalosa porque ahí sí que tienes mucho más crujiente te aguanta mucho más digamos más tiempo ese crujiente te crecencia perfectamente y después tenemos una pregunta de Oriol para un cremoso de limón vegano la inulina en caliente sería un sustituto de la mantequilla y el sustituto del huevo para la parte de cremosidad podría servir lo único que cuidado cuando trabajáis con inulinas en general y trabajáis con pH por debajo de 4 ¿qué pasa? que si nosotros tenemos una receta con un pH por debajo de 4 y una cocción lo que hacemos es acelerar el corte de estas cadenas que tenemos de fibras y lo que hacemos es seccionarlas ¿vale? entonces ¿qué hacemos? convertir una inulina en caliente que son fibras super largas en fibras super cortas y ahí perdemos capacidad de texturizar esa receta ¿eh? ¿qué haría yo? aquí trabajaría con pectina con pectina NH para tener la gelificación y después añadiría por otro lado la inulina en caliente para tener esta textura pero cuidado que os puede pasar esto que os comenté si quieres más sensación grasa también podrías utilizar la grasa de coco en este caso podríamos utilizar la grasa de coco con un emulsionante como por ejemplo el Nature Mool y hacer un cremoso a partir de tomo de limón agua pectina NH después por el lado de la gelificación o sea en este sería el lado de la gelificación y por el otro lado tendríamos el lado de la emulsión que sería fibra de cítricos Nature Mool y un aceite de coco y de esta manera conseguir con la mezcla de estas dos técnicas una textura yo lo que recomiendo muchas veces es no ponerle todo el peso de la sensación grasa a una inulina a una inulina perdón sino que combinar inulina o sea combinar la pectina para que ya nos dé una base de gelificación la inulina que ya nos da nos da cierta estabilidad nos aporta sólidos nos da cremosidad y aparte añadirle algo de grasa de coco y esa combinación yo creo que es la idea el Rubén nos hace una pregunta súper interesante dice darles un vasito de agua a los pobres que llevan tres horas hablando sí sí menos mal que hoy estamos los dos y vamos al 50% totalmente de acuerdo yo ya me estoy quedando así yo lucido porque aguantan como campeones y campeonas después tenemos a Nike la oligofructosa y la dextrosa son intercambiables pues te diría que o sea a nivel de salud son dos opuestos pero a nivel de funcionamiento en una receta son bastante parecidos entonces podríamos sustituir la oligofructosa por la dextrosa la diferencia un poco es el poder es durcorante de una y de la otra la oligofructosa está en 0,50 la dextrosa si no recuerdo mal 0,70 sí hay otra que es la polidextrosa que estaría entre medio de estas dos que sería una dextrosa pero más parecida a una fibra sería más fibra muy bien Chef Adolfo nos pregunta para el sorbete ¿recomiendas garrofin y fibra cítrica? y guar también o sea igual la combinación de guar garrofin y naturemul para cuando necesitamos emulsión ¿no? entiendo Oscar bueno estabiliza al final bueno claro en el caso del sorbete perdón no me he fijado en el tema del sorbete el sorbete no lleva grasa en teoría el sorbete no lleva grasa por lo tanto no necesitarías la parte emulsionante entonces solamente estabilizante con garrofin y guar ya tendrías digamos una buena estabilización pero yo siempre recomiendo los neutros que ya vienen preparados para esto una pregunta para ti Oscar ¿cómo podría conseguir el catálogo físico de Sosa? bueno el catálogo ahora hemos hecho una reducción de gama importante no reducción sino optimización de gama importante entonces ahora el catálogo lo podéis conseguir descargándolo desde nuestra web desde Sosa.cat pero en breve vamos a imprimir y esperamos que en breve podamos ir otra vez a ferias que es lo que nos gusta nos gusta hacer estar en contacto con las personas que les gustan nuestros productos y poder compartir un poquito de un poquito de tiempo con nuestros clientes ahora vamos a hacer una receta vamos a hacer la última receta para explicaros el frisbee y gel vale para hacer un caviar con frisbee y gel muy interesante muy sencilla esta receta y muy chola a nivel de aplicación y aquí nosotros lo que hemos hecho directamente es utilizarlo dentro en vez de utilizar una compota que normalmente utilizamos un gelificado hemos utilizado este caviar para ponerlo dentro y la verdad que la degustación está bien la experiencia porque son como trocitos muy intensos de puré de bergamota que te vienen a la boca y que te dan este juego me parece espectacular a mí esta elaboración porque la verdad es que no había visto nunca un entremé relleno con un caviar y me pareció que tuviste una idea brutal además como este entremé también es el babel pues también todo va unido y bueno vamos a explicar el frisbee y gel otra vez porque ya me imagino que habrá que recordarlo bueno lo tenemos aquí el frisbee y gel es esto ¿no? recordar este producto es un producto que es un blend un mix y es un producto multi-aplicación es decir no es un producto solamente para hacer una forma concreta de gelatina sino que podemos elaborar cualquier tipo de forma que nosotros queramos ¿de acuerdo? la textura que nos aporta bueno primero la dosificación es un 10% ¿por qué? porque está formulado a base carragenato capa le añadimos goma tara porque eso nos favorece que tenga una textura muy muy buena a la hora de calentar y aparte nos aguanta mucho la congelación esta sinergia entre estas dos ¿vale? y aparte lleva un agente de carga que es la trialosa ¿de acuerdo? eso hace que ya nos aporta una carga un 10% no nos aporta tanto dulzor ¿vale? y nos permite ya que de entrada mezclándolo con agua directamente ya tendríamos una parte digamos importante de sólidos ¿vale? y más si utilizamos un puré o cualquier cosa que ya nos da más sólidos entonces ya tendríamos un 20% incluso un 30% que podemos congelar perfectísimamente ¿no? podemos elaborar texturas como velos por ejemplo brillos que está muy bien gelificas trituras y entonces ya tienes un brillo no se volverá a gelificar ¿vale? dará un poquito más de textura o sea al cabo del tiempo volverá no volverá a quedar la misma gelatina pero algo de textura lo vas a conseguir y para hacer brillos es ideal ¿no? glaseados también neutros etc vamos a mezclar el frizzbeck y gel con la oligofructosa aquí estamos trabajando con oligofructosa es más sano pero podríamos trabajar con azúcar sería más dulce la receta y como aquí tenemos puré de bergamota que tiene un pH bastante ácido aunque trabajemos con azúcar esta receta estará perfecta a nivel gustativo no estará excesivamente dulce aparte podemos hacer esta técnica porque gelifica bastante rápido entonces claro al introducir en aceite ¿verdad? lo vamos a hacer con aceite que está en el congelador aceite de girasol y lo que vamos a hacer va a ser llevar esta parte de la receta todo junto los ingredientes a ebullición directamente con el chino colador lo que vamos a hacer va a ser sobre los 70 grados porque si está muy caliente ¿qué pasa? al estar tan caliente entra y no genera la gelificación y queda diluido pero si tenemos aproximadamente 70 en esta parte de preparación o sea 70 aquí el aceite congelado vamos clasificando y se va creando el caviar esto normalmente yo lo había hecho mucho este caviar con agar agar también lo había trabajado pero claro con el agar agar el problema es que no es congelable no congela tan bien a no ser que lleve una cantidad de sólidos importante entonces bueno pues así optimizamos mejor la receta bueno habría con el agar agar tendríamos que trabajar con sinergia ¿no? con otros exacto con el agar agar necesitaríamos un estabilizante que podría ser guar, garrofín, tara ¿no? y tendríamos que añadir sólidos sí porque por si eso no entonces lo que conseguiríamos lo que tendríamos nos pasaría con agar agar es cuando introduzcamos estas esferas dentro del entremé al congelarse lo que haríamos es que rompería toda la estructura y cuando cortáramos lo que tendríamos es como una especie de unas bolas que ya no tendrían esa forma tan perfecta de bola y tendríamos mucha agua libre ¿vale? entonces claro eso nos fastidiaría la sensación ¿no? a la hora de cortar el entremé ¿no? incluso si ponemos un crujiente abajo también nos lo mojaría claro ahora aquí ya directamente llevamos a ebullición vamos a esperar a que bajes a 70 y esto directamente en este montaje lo que hemos hecho es una vez está el caviar hecho escurrimos bien el aceite secamos bien este caviar y lo ponemos dentro de un aro y congelamos de caviar de estos podemos hacer del sabor que queramos aquí no nos importa demasiado el tema del pH ¿vale? acepta muchísimo rango incluso alcoholes podríais perfectamente hacer un caviar o un amaretto por ejemplo imaginaos un piramisú con este caviar dentro del amaretto o algún tipo de velo o incluso este tipo de falsas pastas ¿no? como por ejemplo estos enrollados ¿no? láminas que luego podemos enrollar cualquier producto cremoso para luego cortar o incluso utilizar moldes tipo unas varillas para hacer un falso macarrón ¿no? o sea es decir da mucho juego es un producto que da mucho juego ya vemos que a medida que va subiendo la temperatura ya se va espesando un poquito tenemos 85 hervimos si verás como luego cambian y se licúa ya estamos hirviendo ahora directamente lo que vamos a hacer va a ser emplearlo a 70 porque ya os hemos dicho si está demasiado caliente el caviar no se genera vale este ya lo tenemos a punto gracias Oscar gracias y ahora ya directamente la Mariona nos va a traer los productos acabados si probablemente aportan los productos Mariona mientras se os hará friada porfa lo vamos a dejar un poquito ya veis que el aceite de girasol es increíble está en el congelador y no se congela el punto de congelación es alto o sea es bajo lo remuevo para equilibrar un poco la textura me voy a tener que esperar un poquito y de mientras os pongo aquí explicando las elaboraciones y a ver si hoy con un poco de suerte no le doy la vuelta a la carta como me ha pasado otras veces en los directos una base de tánimo una base de aquí cuadrada normalmente la tarta es espectacular este es el babel que es la tarta esta que donde va el caviar este dentro es la elaboración que empieza este es un poco elaborado empieza en la página 12 vale aquí tenéis evidentemente este producto es bastante complejo a nivel de de recetas pero lo podéis simplificar como queráis nosotros os damos una idea y a partir de aquí podéis trabajar como os convenga en la parte de abajo tenemos un sable de avellana que lo hemos cocido precocido después hemos puesto una crema una crema de avellanas dentro que también va cociada en el horno con trozos de avellanas caramelizadas esto las recetas lo tenéis entre la página 14 y 15 después hemos preparado un cremoso de mandarina que es el cremoso de mandarina si no estoy confundido lo congelamos en un aro y lo vamos a poner en el montaje el cremoso de mandarina lo vamos a dosificar dentro de la tarta y a partir de aquí en el otro lado tenemos la mos de mandarina que hemos preparado con el vegan mos que esta receta originalmente la hacíamos con pectina pero vimos que con el vegan mos teníamos un resultado mucho más estable y mucho más regular tenemos la mos de mandarina en la parte de arriba y el caviar de bergamota que está en la parte de dentro y después para el acabado que hemos hecho directamente en la parte de arriba de Babel este molde es de silicomare lo podéis encontrar no sé si Sosa lo tenéis o si no lo podéis encontrar en la parte de arriba tenemos la mos y el caviar y en la parte de abajo que hemos hecho directamente pulverizar primero con pintura verde y después con pintura amarilla y estas pinturas las hemos hecho directamente con manteca de cacao y colorante verde natural de Sosa que estos colorantes son muy interesantes porque es lo que hablábamos cada día y sobre todo con los colorantes hay mucha polémica y tiramos cada vez más a ingredientes más naturales y lo que hemos podido conseguir aquí es que con un colorante verde natural que normalmente el colorante verde ¿qué composición tiene? ¿te acuerdas Oscar? bueno es clorofila pues podemos conseguir verdes súper interesantes y con un ingrediente que es súper natural y después lo mismo con el color amarillo que le hemos dado directamente un perfilado por encima con pistola esto lo hacemos con la base de la tarta congelada y hacemos un terciopelo y después directamente lo que hacemos es la parte de la mos la pintamos con pistola con el glaseado de mandarina que tenéis en la página número 17 azúcar oligofructosa y aquí lo que hemos hecho para reducir el azúcar y para reducir el impacto negativo del azúcar es trabajar con una oligofructosa después tenemos pectina NH para la gelificación color naranja para realzar un poco el color naranja pero que realmente en esta receta de glaseado con el puré ya naturalmente ya tiene bastante color y después tenemos el puré de mandarina y agua en la receta o sea aquí es un glaseado súper sencillo que lo hacemos a través de la pectina NH y que la gelificación funciona perfectamente y que este brillo lo mantiene directamente yo os diría dos días sin ningún problema siempre que esté al abrigo del aire al abrigo del aire y de los cambios de humedad alrededor del producto y el glaseado en sí lo podéis mantener dos semanas tranquilamente en la nevera porque realmente con el azúcar que lleva y el ácido que tiene se conserva perfectamente si no lo podéis congelar para utilizarlo cuando queráis lo descongeláis lo calentáis a 40 45 o 50 grados la temperatura de aplicación que os explica aquí en la página lo tenéis en la página 13 donde explica la aplicación con el glaseado y directamente ya lo tenéis ahora voy a coger y voy a cortar el producto y así veréis las diferentes capas que tenemos en la espátula la colza el cuchillo ni lo he calentado directamente voy a cortar y este producto lo teníamos congelado lo hemos acabado esta mañana me refiero que teníamos congelado la parte del sable y la parte del amos y lo que hemos hecho esta mañana Mariona ha pintado la parte de abajo ha pintado la parte de arriba lo ha ensamblado lo hemos dejado en la nevera todo el día que se pasa descongelando gradualmente y ahora directamente lo estamos cortando para que lo veáis no sé si se puede apreciar la textura vale tenéis las diferentes capas de esta elaboración espectacular Jordi si además está muy bueno que es lo más importante o sea a nivel de texturas está súper equilibrado muy bien resuelto tienes contrastes de ácido no tienes sientes la mandarina y si te digo la verdad estamos empezando ahora a trabajar con con tartas con sable no habíamos trabajado nunca porque normalmente siempre hacíamos un crumble reconstruido para el tema del crujiente y con esto siempre resolvíamos las elaboraciones porque era muy interesante pero un día empezamos a hacer este tipo de tartas y la verdad que hemos hecho ahora unas cuantas una colección de varias tartas y hay una de ellas que está en el curso de online que es la de pera que publicamos el otro día en Instagram y son productos que están buenísimos que son tienes la parte del crujiente y aquí tienes que es súper intensa de mandarina con el caviar de bergamota te permite meter más capas quizá el tema del sable entonces podemos conseguir súper productos y ahora voy a hacer exactamente lo mismo a ver si me lo deja de hacer el otro producto que es el cheesecake vegano que hemos hecho con arándanos y aquí directamente pues lo que tenemos es la parte de abajo tenemos el crujiente tenemos el crujiente tenemos la mousse vegana que hemos hecho ahora en la parte del molde que le hemos congelado y después de descongelar lo que hemos hecho después de congelar lo que hemos hecho ha sido pintar con esa pintura de color lila con un colorante natural hemos puesto la compota de arándanos que hemos preparado antes con Oscar y hemos acabado con arándanos naturales y aquí los arándanos naturales tenemos unos cuantos vamos a sacar unos cuantos para hacer mejor el corte porque justo está el corte de aquí vaya hombre un defecto que hay en la tarta va y lo saco en directo esto sabéis porque es porque directamente nosotros cuando congelamos y descongelamos hay una expansión o sea del producto directamente el aire que hemos introducido dentro de la aireación cuando lo congelamos lo que hace es encogerse entonces esta estructura aunque parezca igual ha sufrido una dilatación y se ha encogido y nosotros ¿qué hacemos? cogemos y pintamos pero después descongelamos y este aire que hace expandirse entonces esta capa de grasa que hemos hecho por fuera para crear este terciopelo claro como no es flexible lo que pasa es que se rompe directamente y agrieta una solución que tendríais aquí que no sé si la hemos aplicado nosotros sería un aceite de girasol pero en la pintura un aceite de girasol pero el suficiente como para que os dé flexibilidad pero no mucho porque si no no vais a crear el terciopelo entonces en la receta bueno y de hecho ya tiene aceite de girasol en la página 11 tenéis la receta que es aceite de coco aceite de girasol y colorante lila y aquí tenemos un 5% de aceite de girasol podríamos ir por ejemplo a un 10% de aceite de girasol pero esto si tenemos una textura guay de la mousse siempre lo vamos a tener porque tenemos la dilatación la contracción y la dilatación de la mousse y si vamos apurando con los gelificantes para que las texturas no sean tan recias y sean mucho más interesantes a nivel gustativo o trabajamos con un sable que esto no se mueve o directamente con una mousse siempre tendremos cambios de estructura y siempre nos saldrán pequeñas grietas otra solución es el tipo de molde que utilizáis si utilizáis un tipo de molde que es muy irregular por ejemplo y tiene muchas caras ¿no? entonces este problema lo tenemos menos claro y aquí directamente lo que vamos a hacer va a ser sacar unos cuantos arándanos que hemos puesto unos cuantos muchos tenemos la casa después nos lo vamos a comer no pasa nada es sencillamente por el corte está genial Mariona realmente son pasteles muy diferentes en realidad muy diferentes aquí queríamos hacer una receta y un montaje que fuesen súper sencillos para que realmente lo que lo estáis viendo lo podréis replicar de una forma muy rápida y por eso aquí optamos por un montaje directamente con un crujiente un crujiente la mousse gelificada y fruta fresca por encima y ya está y de esta manera de una forma muy rápida de resolver un montaje de esa tarta la podríamos perdón la podríamos hacer perfectamente en una producción no tiene huevos no para la gente que tiene problemas con el huevo no tiene lácteo para la gente que tiene intolerancia a la lactosa por ejemplo y a la proteína de la leche a todo el mundo le va a gustar es fresco tiene fruta ya está y trabajando con las técnicas que estamos trabajando y con los gelificantes que hemos trabajado podemos conseguir texturas estabilidad o sea lo tenemos todo y es una receta muy fácil de hacer y muy interesante para poner ya directamente en una tienda y esto es un producto un poco mucho más elaborado pero que podríamos perfectamente simplificarlo y también utilizarlo en una producción normal haciendo un proceso de menos recetas y de esta manera pues con estos productos aquí estamos sin lactosa diría si no estoy confundido con este producto estamos sin lactosa y aquí estamos veganos o sea que ni lactosa ni huevos ni muchos problemas o sea ni muchos ingredientes que hoy en día conviene tenerlo en cuenta porque tenemos muchos clientes orientados hasta a esta dirección no solo a los veganos la gente que tiene intolerancia a la lactosa la gente que tiene intolerancia a proteínas de huevo etcétera y ahora si estamos a 70 lo que vamos a hacer va a ser si estaremos ya incluso más bajos está perfecto 67 pues enfocas aquí Ramón ¿quieres que retire esto? lo ponemos a un lado aquí si tenemos tenemos que tener el punto van cayendo las gotitas esto es cogerle el punto un poco lo voy a hacer con la cuchara directamente no sé si aún está está un poco demasiado caliente pero tendríamos hay algunos bueno esto directamente es que los podemos ver pero se me va a hacer complicado de cogerlos tenemos alguno aquí vale pero esto directamente lo que haríamos es muy importante controlar la temperatura aquí sobre los 70 grados aquí más frío lo tengáis más grande va a ser vuestro caviar directamente aquí tenemos unas pequeñas burbujitas dosificáis de manera que vayan cayendo gotitas ¿no? de una forma muy paciente con el aceite bien frío y a partir de aquí cuando habéis dosificado todo dentro ya lo que hacéis directamente lo que hacemos nosotros es con un colador cogerlo colarlo retirar todo el caviar dejarlo dejarlo escurrir bien secarlo con un papel y utilizarlo ¿vale? pero la aplicación sería esta ¿vale? y ya estamos alguna cosita más Oscar tenemos alguna pregunta más que tengamos que responder bueno vamos a hacer tres preguntas de cortesía porque creo que nos hemos pasado del tiempo pero de sobras ¿no? bueno solo 30 minutos ¿no? más o menos eran dos horas esto ¿siguen 250 personas conectadas? si no veo mal si es eh 250 ¿no os habéis cansado de nosotros? directamente esto lo vamos a apartar para allá arranca eh con las preguntas directamente claro hombre yo ya me voy me voy no no ahora vengo ¿se puede sustituir Naturemul con el Kuzu? no son totalmente distintos el Kuzu es una raíz que viene de la la Pueraria Lobata es un espesante y conseguimos unas texturas espectaculares tenemos que mezclarlo en frío llevarlo a ebullición es un almidón entonces es brutal pero no tiene capacidad emulsionante como el Naturemul para hacer un cremoso montado con base en nata podría usar Pectina NH para hacer un cremoso montado si no no veo bueno en este caso yo lo que recomendaría es trabajar con una LM más pura no una NH yo recomendaría trabajar con una low sugar por ejemplo en este caso que es ideal para lácteos entonces vas en nata entonces podrías montarla sin ningún problema Pectina 325 NH 95 ¿cuál es la diferencia con el resto? con el resto de LM es muy poca no hay una diferencia realmente abismal así que es verdad que en alguna elaboración podemos notar diferencias de textura pero no es no es demasiada diferencia Oscar ¿tenéis algún departamento para hacer una consulta de producto que necesitaría comprar para conseguir una modificación de una elaboración concreta? un mail un mail podéis escribir a aula arroba sosa punto cat y ahí podemos responderos vuestras consultas ¿con qué reemplazo el Nature Mule? directamente con la lecitina con la lecitina sí la dosificación es diferente el Nature Mule estamos hablando que va hasta el 1,5% normalmente en las recetas la lecitina iría hasta el 0,5% normalmente si es una mousse trabajando al 0,2 0,3% de lecitina tendríais más que de esas horas ¿vale? de lecitina en polvo o líquida estos colorantes son liposolubles o hidrosolubles son hidrosolubles si queréis colorantes naturales liposolubles también los tenemos pero los tenemos en formato líquido y luego hay otros colorantes que son también naturales pero aún más naturales en el sentido de que estos colorantes naturales tienen un código porque sufren un proceso de extracción ¿vale? similar como como podría ser una pectina ¿no? diferente pero pero hay otros que se llaman food color que son colorantes que vienen directamente de jugos de frutas verduras y diferentes extractos secos y desodorizados entonces estos colorantes food color sí que son hidro y liposolubles porque tienen una granulometría tan fina que se pueden integrar perfectamente en cualquier grasa siempre y cuando apliquemos fuerte agitación otra pregunta al realizar un glaseado neutro con frizzbeck y gel se puede pulverizar sobre los productos finales con pulverización yo lo veo complicado porque la gelificación viene muy rápida entonces siempre que trabajéis con pistola mejor ir directamente a trabajar una pectina una pectina tipo NH por ejemplo dependiendo de la base que estéis utilizando para pulverizar ¿no? si es un glaseado de fruta mejor la pectina NH que tenéis más tiempo y más para trabajar al ser un carragenato a 60 grados aún está gelificado entonces claro con eso tendríamos que trabajar en una temperatura demasiado elevada la goma se parece a la xantana según que aplicación son similares pero tienen características distintas pero son gomas son espesantes las dos pero cada una tiene su peculiaridad y cuando hablamos de capacidad de espesamiento la xantana tiene mucha más que no que no la matará el caviar cuánto tiempo dura este caviar lo podéis congelar directamente y os dura tiempo sin ningún problema y a temperatura de nevera lo podéis guardar 2, 3, 4 días máximo ¿vale? sin problema lo digo porque si los que estéis utilizando caviar lo queréis hacer para un postre por ejemplo lo podéis dejar tranquilamente preparado en nevera pues estos los 4 días además es una preparación ácida no va a fermentar y la última pregunta ya que es la de David para un bizcocho no sé para que no se desvigue ¿qué hay que añadir? hay bastantes texturizantes que mejoran el corte entre ellos también Guar Garrofin incluso xantana son productos que mejoran el corte y también otra aportación que daría aquí es emulsión una buena emulsión mejorando la emulsión normalmente por ejemplo nosotros en algunos bizcochos utilizamos el Naturemol porque no tenemos presencia por ejemplo de yema de huevo y al mejorar la emulsión o crear la emulsión dentro del bizcocho lo que hacemos es que la miga esté más unida al final lo que hacemos es unir moléculas de grasa y agua dentro de un bizcocho también existen y esto nos da una textura mucho más mucho más no mucho más homogénea en un bizcocho pues hasta aquí la demo o presentación o directo como queréis decirle que hemos hecho con Oscar Albiñana muchísimas gracias Oscar súper placer el placer ha sido nuestro porque hemos podido compartir con muchos de nuestros seguidores todo vuestro conocimiento a nivel de ingredientes y conocimiento que yo directamente no tengo porque en el día a día no lo utilizo muchísimas veces y yo voy a buscar las fuentes que es llamarte a ti o mirarme las fichas técnicas para realmente saber cómo lo tengo que gestionar y todo esto ha sido muy interesante de poder explicarlo y poderlo compartir porque como decía al principio muchos de vosotros tenéis muchísimas preguntas a nivel de de gelificación y de gelificantes y pienso que con este directo de dos horas y media y con las recetas y las presentaciones que os vamos a enviar mañana que es toda la presentación de Oscar que os ha hecho que la tendréis por escrito en un documento os va a servir muchísimo para entender muy bien cómo funcionan los gelificantes vegetales en este caso cómo funcionan las pectinas y todos estos gelificantes que os ha ido explicando Oscar de Sosa daros las gracias muchísimas gracias daros las gracias esperamos que estéis muy bien cuidaros mucho y nos vemos en el próximo directo que no sabemos cuándo será pero será de aquí pronto porque ya nos estamos preparando temas con Marta y con Adriana y nos vemos vale cuidaros mucho y hasta pronto chao nos merecemos un corte ¿no? si si ahora nos vamos a comer un trocito de esta tarpa un poco